Información es dinámica, por ello nos vamos hasta Caracas, la capital de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está en el Palacio de Miraflores, ahí lo tienen. Llega justamente a este salón, el Sol de Perú. Reunido con los medios de comunicación, hay una rueda de prensa con medios internacionales. Vemos a corresponsales de prensa latina, Telesur también está presente, RT también está en el lugar, además de prensa gráfica y otros medios de comunicación. Una conferencia de prensa que realiza a esta hora el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de su gabinete, como llaman en Venezuela, su tren ministerial, donde hará anuncios importantes para el país y también responderá a las cuestionantes de los medios de comunicación internacional que se han dado cita allí desde Palacio de Miraflores. Estamos a la expectativa de conocer los pormenores, la información que se generará también y de la cual se van a hacer eco el resto de los medios de comunicación en el mundo. Y listos todos entonces, momentos previos a esta conferencia de prensa con los medios internacionales y en el Salón Ayacucho nos confirman el lugar de la conferencia de prensa. Entonces que inicia en este momento a la cabeza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos. De los medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en esta rueda de prensa internacional que a petición del público hemos convocado. Rodríguez Chacín, si quieres siéntate aquí adelante. Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín está llegando de Quito, de las negociaciones de paz que estamos apoyando en todos sus aspectos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hablar de todo eso. Quiero saludar a todos los medios de comunicación nacionales, televisivos, radiales, escritos y de redes sociales, a los medios de comunicación internacionales. No sé si tenemos la lista por aquí. A través de las redes sociales quiero saludar a todos quienes nos escuchan. Es impresionante lo que es el fenómeno de las redes. A veces supera con creces ya lo que es la participación de la gente por televisión. Es impresionante. Miles de personas que se conectan en tiempo real en el mundo entero. Es otro mundo ya. Nosotros que ya tenemos 54 años. Ya hemos visto la evolución de la televisión blanco y negro hasta nuestros días. Y los que están un poquito más mayores, ¿no? Que rondan los 80, 70. Queridos abuelitos y abuelitas. Bueno, vieron la evolución desde la radio a la televisión. La blanco y negro hasta aquí. Pero lo que son las redes sociales es un fenómeno aceleradísimo. De interconexión permanente y mundial. Y eso está transformándolo todo. Lo va a transformar todo. Sin lugar a duda. Aquí tenemos medios de carácter nacional, venezolano de televisión, prensa, medios televisivos venezolanos, Televén, Venevisión, Globovisión, Unión Radio, Telesur, la agencia española de noticias, la agencia Todos Ustos, son Reuters, Hispán TV, Xinhua de China, Associates Press de Estados Unidos, Sputnik de Rusia, prensa latina de Cuba, agencia Fran Press, los queridos hermanos franceses, CNN en español, Univisión de Estados Unidos las dos, Rusia Today RT de Rusia, Bloomberg de Estados Unidos, Red Max Noticias, Colombia, Red Max se llama. ¿El Max? Sí, así se llama. ¿Eso qué es radio? Televisión. Igualmente están nuestros queridos amigos de RCN de Colombia, la BBC de Londres, Blue Radio, Andalú, agencia, perdón, Anadolu, Anadolu, de Turquía, entre otras agencias. Pido disculpas si no nombré alguna que no estuviera incluida en esta lista. Bienvenidos y bienvenidas. Igualmente estamos conectados por redes sociales y por Skype. Skype es una vía social también, ¿verdad? de red social con embajadas y consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo. Donde todo el personal diplomático y además invitados de distintos movimientos sociales, culturales, intelectuales, medios de comunicación en distintos países del mundo. Me gustaría tener la lista de las embajadas. para saludarlas expresamente a cada uno de ellas. Es una rueda de prensa interactiva que nos permite conectarnos, comunicarnos con el mundo entero y hacer el esfuerzo por llevar como siempre la verdad de nuestra patria a todos los rincones. Venezuela es un tema permanente, recurrente recurrente de los medios de comunicación desde hace 17 años. Ya la revolución triunfante en el gobierno, triunfante en el poder político y triunfante en el escenario latinoamericano y geopolítico mundial es noticia y además es motivo de debate y de campañas a lo largo y ancho del mundo. Hay muchos periodistas que seguramente hace 17 años todavía estaban en la escuela secundaria, ¿verdad? de varias partes del mundo pero ya en la escuela secundaria antes de decidir estudiar comunicación social ya escuchaban de Venezuela de un tal Chávez, ¿verdad? que había surgido en un lugar que se llamaba Venezuela que la gente conocía por la belleza de sus mises y porque tenía mucho petróleo, ¿verdad? Ya se abrió un debate hace 17, ya 18 años, un poco más sobre lo que ha sido el devenir histórico de una revolución política, social, espiritual, moral, cultural, la revolución bolivariana y vamos cabalgando vamos cabalgando del siglo XX, finales del siglo XX, su última década, la década de los 90 en donde insurge este poderoso movimiento bolivariano, este poderoso movimiento popular desde las propias raíces de nuestra historia, desde las catacumbas, hay que explicarle al Chuboto Realba antes de que lo saquen de la Secretaría General de la MUT que son las catacumbas en el concepto cristiano, porque no entiende, hay que explicarle cuál es el concepto de las catacumbas cuando hablamos de Cristo redentor del cristianismo y del bolivarianismo. Como él es amigo mío y nos escribimos noticas, yo le voy a mandar una notica, oíste Ernesto, vamos a mandarle una notica por la vía que sabemos para que el Chubo entienda que son las catacumbas, de las catacumbas venimos nosotros, de las catacumbas profundas, de una lucha llena de obstáculos, dificultades, pero llena de una fuerza moral de esperanza muy grande que lo que ha hecho es incrementarse en la energía del alma nuestra y de nuestro pueblo. Así que, este debate sobre todo que se abre en el año 2017 no es nuevo, aunque tiene sus características particulares, ¿verdad? El debate sobre el deberir de Venezuela, sobre el destino de Venezuela. en un lado están quienes fracasados en todas sus campañas nacionales e internacionalmente insisten en las líneas de deformación de un proceso hermoso donde hemos sabido abrirle camino a una nueva historia en nuestra región y hemos sido partícipes de primer nivel para abrirle camino a una nueva historia en la geopolítica mundial. Venezuela la bolivariana la independiente la que tiene voz propia que está de pie paradita batallando con algunas heridas pero ¿quién no sufre heridas en el campo de batalla de una lucha tan dura para tener derecho a existir? ¿verdad? Y en el otro lado pudiéramos decir están las grandes mayorías de los países de los pueblos que que aspiran con una gran esperanza a un mundo de paz a un mundo del compartir a un mundo de respeto de la diversidad a un mundo donde se escuche la voz de los pueblos las grandes las grandes mayorías de América Latina del Caribe del mundo hoy en el año diecisiete del siglo veintiuno sueñan aspiran y luchan por que su lugar del planeta allí donde nacieron y viven sea un lugar de mayor felicidad de mayor bienestar una lucha en general y a esas grandes mayorías nosotros debemos que hacer un esfuerzo permanente diario para que llegue la verdad de Venezuela sin deformación sin deformación y estas ruedas de prensa como la que estamos haciendo y todo el esfuerzo que hacen miles de compatriotas y de amigos y amigas en el mundo es el esfuerzo por llevar la verdad de Venezuela de manera sistemática de manera creativa y por contraponer tantas campañas de mentira y de odio que han buscado bueno durante todos estos años sobre todo el año dos mil trece catorce quince dieciséis han buscado una intervención de nuestro país una intervención política primero diplomática que después se transforma en una intervención económica militar los planes de intervención contra Venezuela están hechos lo que pasa es que los hemos neutralizado y neutralizándolos los hemos derrotado no es nuevo en la historia de nuestro continente ni es nuevo en la historia de la humanidad que los imperios hegemónicos dominantes consideren sus áreas fundamentales de influencia como su patio trasero y traten de hacer lo que les viene en gana con su capacidad de influencia con su capacidad de de acción con su poder de impacto en todos los sentidos de la comunicación de la economía de la política traten de hacer lo que les da la gana con los países que no se portan bien entre comillas y Venezuela es el país que no se porta bien para los poderosos del norte porque no estamos nosotros enmarcados en el molde de decir yes sir a las órdenes de las embajadas que se creen unas especies de gobiernos interventores de los países del continente nosotros tenemos contacto permanente siempre en todos los encuentros que hacemos y participamos con presidentes de otros países dentro de la región y bueno compartimos experiencias con expresidentes y sabemos la forma ruin con que son maltratados los gobiernos por parte de ese imperio que en su decadente visión del mundo y de la región cree que los países pueden seguir siendo sometidos y contados como ganados así que esta rueda de prensa siempre ayuda siempre ayuda y además porque nos gusta el debate lo decíamos en estos días nos gusta mucho el debate de ideas el contraste de verdades Venezuela pasó un año 2016 que ha sido el año más duro difícil complejo de mayores peligros riesgos y amenazas que hayamos vivido en 17 años de revolución ustedes han visto ¿no? algunas de las láminas que yo mostré en el discurso constitucional que di con motivo de mi obligación como jefe de estado y de gobierno de rendir cuenta anual esta vez por mandato y orden del tribunal supremo dado el desacato de la asamblea nacional y la situación de autodisolución y de inconstitucionalidad del poder legislativo me tocó darla en el día exacto que me tocaba darla por mandato del tribunal supremo de justicia ante todos los poderes públicos ante el cuerpo diplomático del mundo entero en la sala central del magno tribunal de justicia de Venezuela y allí y allí yo mostré algunas cosas que seguramente íbamos a conversar aquí el año más difícil duro y complejo alguna gente dice bueno está bien ustedes saben por qué porque quizás como logramos atemperar una situación tan compleja es posible que alguna gente no tuviera conocimiento de esto pero aquí ustedes lo pueden ver como el año 2016 sufrimos una trágica caída de los ingresos en divisas al país 87% vicepresidente Ricardo Menéndez 87% porque hay mucha gente que le gusta como decimos en Venezuela no tiene traducción en inglés hay mucha gente que le gusta hablar gamelote yo quisiera que me respondieran que otro gobierno hubiera resistido y hubiera avanzado en todos los campos que avanzamos de lo social con una caída del 87% del ingreso en divisas dramática caída pero esto no fue suficiente además tuvimos que pagar algo más de 17 mil millones de dólares en nuestros compromisos internacionales pero esto no fue suficiente tuvimos que soportar una persecución financiera por parte del departamento del tesoro del gobierno del presidente saliente Barack Hussein Obama y de una jauría financiera internacional persecución persecución para que Venezuela no cumpliera sus compromisos y cuando los cumplimos después para tratar de generar noticias que golpearon nuestra economía pero además fuimos víctimas de un mecanismo perverso del cual no es víctima ningún país de este mundo ninguno ni de la región a través de un mecanismo de manipulación expresa velada favorecida por los grandes medios manejada desde Miami un dólar marcador criminal irreal falso es profeso declarado por sus creadores y sus promotores con el objetivo de destruir la economía nacional sustentada en un juego de triangulación con las mafias colombianas de Cúcuta y de Maicao para tratar de explotar una inflación inducida criminal contra la economía y contra nuestro pueblo todos los mecanismos todos los mecanismos económicos financieros monetarios para dañar a nuestro país los resistimos los encaramos y al cerrar el 2016 yo puedo decir los derrotamos hablando del 2016 estamos en un nuevo año 2017 ya estamos dentro de un nuevo concepto un nuevo escenario de avanzar en todos estos planes en todos estos temas hemos logrado un buen acuerdo en la OPEP el 10 de diciembre y somos optimistas yo diría somos moderadamente optimistas como le gusta decir a las agencias de noticias internacionales pero somos optimistas de la estabilidad del mercado de los precios y de la mejoría de los precios en el transcurso de este semestre y del próximo y para eso estamos tomando decisiones medidas contactos con el secretario general de la OPEP que estuvo hace 48 horas aquí con los jefes de estado y de gobierno de todos los países firmantes del histórico acuerdo histórico y único acuerdo que se conozca en los 100 años últimos de petróleo también hemos tomado decisiones de defensa de la moneda venezolana de nuestro billete del cono monetario ya salieron los billetes nuevos del cono monetario en el transcurso de lo que resta de enero y febrero se completará el ciclo hicimos la recolección radical dramática de el billete de 100 que se lo habían llevado para el exterior tenemos un buen contingente de billetes de 100 y además ha llegado y está llegando no sin dificultades como ustedes ya lo conocen no sabotearon los aviones no querían que llegara pero no han podido ni podrán con nosotros bueno las casas de cambio han empezado a actuar muy bien y otros instrumentos que seguiremos activando en el transcurso de este año 2017 y en el campo de la política seguramente preguntarán ustedes solamente hay que comparar hace un año y este año hace un año venían con trompetas de guerra anunciando avances y victorias los sectores que se han opuesto secularmente a la idea de Bolívar la oligarquía apátrida venezolana es una oligarquía apátrida porque hay oligarquías que defienden el derecho de sus países en otros países hay burguesías que asumen su carácter nacional y defienden su nombre su bandera su color su país y son incapaces de hacerle daño a su país o conspirar contra su propio país pero en Venezuela no es el caso Venezuela es una oligarquía apátrida con sectores políticos de derecha bueno que hace un año llegaron en mal entonado y nosotros que hemos hecho defender la constitución desde la constitución todo con la constitución todo y con la constitución al frente siempre en nuestras acciones en nuestra mente bueno hemos salido a la batalla de ideas y a la batalla por la defensa de la paz la estabilidad política la democracia al frente la mayoría circunstancial de la oligarquía de la derecha en la asamblea nacional ha cometido todos los errores que se cometen inspirada en el odio producto de sus propias divisiones y producto de una visión cortoplacista equivocada desesperada que a veces no surge de ellos mismos sino inducida y o inoculada por los mandatos desesperados de un gobierno de Estados Unidos que se obsesionó con la revolución bolivariana y con la destrucción del presidente Nicolás Maduro es una combinación un poquito de todo es como hacer una pócima ¿verdad? y allí le metes odio mucho odio mucha desesperación mucha frustración allí mucha improvisación política muchas divisiones varios tipos de condimentos de divisiones y que surge allí una pócima venenosa pues un veneno explosivo veneno explosivo es lo que ha surgido y que ha hecho la derecha venezolana con el poder que da las circunstancias extraordinarias lograron capturar digo dado las circunstancias porque fue una campaña manipulada de ofertas engañosas basada en una guerra económica brutal contra nuestro pueblo en Colombia hace dos meses salió una decisión ¿ustedes la vieron? Rodríguez Chacín seguramente sí porque es un gran estudioso Rodríguez Chacín se merecería un premio Nobel de la paz porque sin Rodríguez Chacín no hubiera paz en Colombia porque ha sido el gran componedor y articulador del proceso de paz te felicito contra almirante Rodríguez Chacín te felicito salió una decisión sobre el referéndum ¿ustedes la vieron? no la vieron búsquenla en las páginas web el Consejo de Estado de Colombia decretó algo único para la jurisprudencia internacional y latinoamericana decretó nulo los resultados del referéndum del plebiscito que perdió el presidente Santos sobre el acuerdo porque se basó en una campaña engañosa de ofertas engañosas a la población fíjense que eso no se difundió fue una noticia imagínense imagínense ustedes que el Consejo de Estado venezolano o el Tribunal Supremo decretara que las elecciones del 6 de diciembre del 2015 son nulas porque se basaron en una guerra económica ilegal criminal y en ofertas engañosas de los medios de comunicación y los factores de la derecha ustedes se imaginan que pasaría en el mundo que se diga ustedes se pueden imaginar ya el escenario que diría la basurita del magro que dirían todos ellos bueno en lo político ellos no supieron que hacer con ese poder no saben que hacer porque no tienen un proyecto no tienen un liderazgo no tienen una cohesión moral no aman este país ellos no pueden gobernar este país y se acaba de mostrar en un año en un año se demostró solamente comparen lo que hizo esa asamblea nacional para dañar al país para autodestruirse y lo que hicimos nosotros en todas las materias del campo social económico cultural educativo una comparación simple de esfuerzos y resultados de trabajo y resultados allí está anunciaron siete modalidades de golpes de estado el único objetivo de la asamblea nacional era derrocar a nicolás maduro intentándolo lo que han hecho entre otras cosas es fracasar pero lo peor de todo es que han hecho el ridículo si nosotros hubiéramos hecho la mitad del ridículo que ellos están haciendo fuéramos el armerreír de todas las agencias de noticias y de todos los noticieros sacarían las maduradas ¿o no? claro protegen protegen a su mostrico los medios de comunicación de la burguesía saben porque me ven y me escuchan los dueños de los medios de comunicación nacionales e internacionales protegen a un mostrico un mostrico que lo que hace es chuparle los reales que le quitan y hacerlo fracasar y lo peor de todo hacerle daño a un país tan noble hermoso e importante para la región latinoamericana caribeña como Venezuela así que un año después podemos decir no tienen capacidad no tienen proyectos no tienen liderazgo han fracasado han fracasado en su manojo de ambiciones personalistas y grupalistas en lo político y nosotros estamos hoy solidificados más unidos que nunca y además con planes de gran calado en todos los aspectos de la vida y con la voluntad más grande y al amor más grande y el optimismo más grande de que el 2017 es nuestro año de recuperación es el año de recuperación de un país entero en todos los planos en todos los planos unidos estamos así mira la unión cívico militar de la vanguardia popular revolucionaria unidos y además extendiendo nuestros brazos y nuestras manos a todos los sectores a todos todavía yo les tiendo las manos y lo haré las manos el corazón mi mente inclusive a estos sectores por eso he ratificado la mesa de diálogo ya están llegando los expresidentes ya algunos están aquí y va a haber una sesión de trabajo bien interesante de los mecanismos del proceso de diálogo 18 perdón 19 y 20 hoy es 18 mañana jueves y el viernes ayer estuvimos hasta tarde verdad con el doctor Jorge Rodríguez bueno preparando todo él me trajo toda la información y preparando todas las líneas de acción porque yo quiero que el diálogo procese y conduzca de manera positiva este conflicto y esta trampa en que se ha metido la oligarquía que ha anulado y destruido la asamblea nacional yo quiero que la asamblea nacional salga del foso donde está donde la tienen secuestrada y recuperarla para los intereses nacionales necesitamos una asamblea nacional de cara a los intereses de las mayorías del país legislando otra vez en función del desarrollo del país Venezuela necesita una nueva asamblea nacional en ese sentido y yo quiero que sea a través de la mesa de diálogo que se conduzca los procesos políticos de paz y que cesen las conspiraciones que cesen las conspiraciones porque las conspiraciones se mantienen y ellos tienen una esperanza loca digo que es loca porque yo sé lo que tenemos nosotros y es loco el intento de ellos de intentar valga la expresión y la redundancia los caminos que en silencio y en la oscuridad ellos hablan y preparan está el comando antigolpes trabajando muy bien ojalá ojalá la oposición que está muy enfrentada ojalá hay candidatos presidenciales para todos los gustos ahora el señor Julio Borges como lo ha nombrado jefe de la oposición cambiaron de jefe a Ramos Alú lo desecharon porque fracasó ustedes saben que eso ha sido yo se los puedo confirmar Ramos Alú ha sido desechado porque fracasó no podía ser otro el destino de Ramos Alú porque él resume lo peor de la decadencia deca de la decadencia de la decadencia de la decadencia resume en sí mismo tres decadencias de acción democrática bueno él seguirá por ahí pegando un crítico por aquí un crítico por allá está muy deprimido ya nadie lo llama por teléfono el teléfono ya no le suena y aunque no hay autoridades legítimas en la asamblea nacional el tribunal supremo de justicia ordenó un mecanismo de obligatorio cumplimiento para que salgan del desacato aunque no hay autoridades legítimas ahorita ya empezaron un grupo de auditores nombrados por Julio Borges a investigar todo lo que hizo con el seguro y con otros manejos administrativos Ramos Alú una primicia que se nos da están investigándole hasta la forma de caminar a Ramos Alú porque mira lo quieren en Caldeñame no tiene traducción al inglés lo quieren en una olla pues no están metiendo en una olla y Julio Borges ustedes saben el señorito no sé con qué compararlo para que todos me entiendan señorito Julio Borges lo conozco bien tuve cinco años conviviendo con él en la asamblea nacional conozco cada forma de mover la ceja cada palabra que dice cada mentira cada cobardía la conozco y sé mucho más no sé si va a dar chance en la rueda de prensa si me pregunto le cuento más pero él está en campaña electoral tengo una información preliminar que Julio Borges se ha gastado en el mes de enero 300 millones un poco más de 300 millones de bolívares en propaganda televisiva y un poco más de 200 millones de bolívares en propaganda por las redes sociales en una cuña personal de promoción candidatura ustedes no lo han visto ustedes no lo han visto en Televen en Benevisión en Globovisión y en las redes sociales inundaron las redes sociales con una cuña donde sale él ya vestido de candidato de dónde saca ese dinero Julio Borges es una pregunta que yo hago a los organismos jurisdiccionales a la Contraloría General de la República a Conatel al CENIAT de dónde saca tanto dinero tanto derroche de dinero porque él dice que estamos en la quiebra económica y de dónde saca Julio Borges tanto dinero para pagarse cuña es que ustedes no se lo preguntan la campaña presidencial en el 2018 aquí está señalada falta más de un año mucho más de un año para la campaña de presidencia y la RIGEL el CNE lo que está haciendo es una campaña de oferta engañosa fraude a la ley se llama ¿verdad? primera combatiente y jurisconsulta revolucionaria doña Silvia Flores de Maduro su excelencia Siligna la llaman por ahí y la anda en una campaña ustedes no se preguntan eso cuando lo vean por ahí pregúnteselo porque usted está en campaña electoral yo no traje la cuña porque tenía ganas de traerla y presentarla para que ustedes la vean porque es una falta de respeto al propio pueblo a sus propios electores y a su propio partido que tiene otro candidato Capriles Radosky Capriles tú no eres el candidato ahora hay dos candidatos ¿quién es el candidato? ¿quién es el líder? ¿quién es el jefe? preguntas que uno se hace en medio para poder graficar ante el mundo como los odios intestinos las ambiciones personales desmedidas desmedidas de la derecha venezolana además de su dependencia de una embajada que le habla en inglés y le ordena los ha llevado al hueco y al foso más bajo que pudiéramos nosotros hace un año imaginar y es la verdad no tienen un proyecto democrático de tolerancia no lo tienen se les dio al poder bueno ahí lo tuvieron el poder legislativo de acuerdo a la constitución nosotros tenemos cinco poderes cinco poderes se los voy a decir en la siguiente orden el poder electoral creación de Hugo Chávez tomado el poder electoral del libertador Simón Bolívar en la constitución de Bolivia en 1826 el poder ciudadano que es el poder moral tomado de Bolívar 1826 en la fundación de Bolivia el poder judicial de los tres clásicos poderes de Montesquieu ¿verdad? el poder ejecutivo aquí está el jefe de estado de gobierno y presidente jefe del poder ejecutivo nacional Nicolás Maduro Moro este humilde obrero que está aquí que algo debe tener para tener cuatro años resistiendo a una guerra mundial y estar aquí pues y todavía tener una sonrisa en los labios y una esperanza y un optimismo ahora más asentado que nunca y está el poder legislativo si ustedes ven las funciones del poder legislativo es el poder es la mamá de los poderes dirían en algún barrio de Caracas es la mamá de los poderes dicen ¿ah? es un superpoder bueno lo tuvieron pues ya lo tuvieron ¿y qué hicieron por el país? yo los llamé al Consejo Nacional de Economía vamos a discutir a trabajar algunas cosas hubiéramos conseguido para trabajar por la recuperación económica en el año en que los ingresos cayeron 87% no quisieron tiraron un portazo los llamé a la Comisión de la Verdad vamos a buscar justicia perdón reparación de las víctimas y un proceso de paz constitucional ilegal no quisieron no quisieron imponer una ley de amnistía criminal de amnesia criminal lo llamó la gente y el pueblo la derrotó en la calle y luego tengo el año entero 2016 llamándolos a la mesa de diálogo al final lo logramos en octubre sentarse y se sentaron y a las 24 horas dieron una rueda de prensa nos vamos a parar y luego embarcaron a la plenaria a todos los facilitadores internacionales acompañantes facilitadores y acompañantes ¿verdad? ¿qué quieren? ¿una guerra? ¿ellos creen que nos pueden excluir a nosotros y borrar del mapa? ¿alguien sensato en esta sala o donde nos estén escuchando y viendo a través de Facebook Live y a través de Periscope y de los medios televisivos y radiales nacionales e internacionales y a través del Skype en todo el mundo ¿alguien sensato puede pensar que el chavismo el bolivarismo que nosotros encarnamos puede ser borrado del mapa desconocido y echado a un lado reprimido y exterminado? ¿alguien puede pensar eso? si alguien lo podía pensar hace un año yo lo llamo a que reflexione y rectifique aquí estamos y estamos preparados para todo y cuando yo digo una palabra es porque estamos preparados para todo pero sobre todo estamos preparados para la paz porque amamos la paz y no queremos que Venezuela le suceda lo que le sucedió a Libia ni a Siria ni a Irak no le ha sucedido ni le debe suceder jamás Venezuela tiene que ser un territorio de paz y tenemos que ir ganando espacios a través del diálogo de la cultura política de la diversidad del respeto a la diversidad tenemos que ir ganando espacios de entendimiento de superación de los conflictos y construyendo un país de paz estable permanente paz social con justicia igualdad no es la paz romana es la paz republicana con libertad igualdad y fraternidad que para nosotros tiene un solo nombre el socialismo del siglo XXI paz con libertad igualdad y fraternidad en el siglo XXI tiene un solo nombre socialismo socialismo y más socialismo humanista cristiano bolivariano si no fuera por el modelo socialista quien sabe que hubiera logrado esta gente hubiera logrado una tragedia social aquí están los números aquí están los números y ahí está la realidad la inversión social subió a 73% bajó 87% el ingreso y subimos la inversión al 73% mantuvimos controlado el desempleo y creamos miles de fuentes de empleo este año defendimos el ingreso real muy por encima de la inflación elevamos el nivel de escolaridad en todos los niveles primaria secundaria universitaria elevamos las pensiones del 84% al 90% de personas pensionadas de las que tienen edad de ser pensionadas bajamos los índices de pobreza y de miseria de pobreza extrema aunque hay unos fenómenos extraños allí producto de del golpe económico en los sectores de pobreza extrema que estamos atendiendo con las bases de emisiones no es que estamos desatendidos es que los descubrimos nosotros los descubrimos nosotros porque la pobreza extrema es como una debilidad de las bases del cuerpo físico de la república es como que uno que les digo haya tenido un accidente y se haya fracturado las piernas y esté en proceso de recuperación y ya pueda caminar y de repente tenga una recaída es más fácil la recaída para una persona que haya tenido graves afectaciones por ejemplo en un problema en sus piernas en sus bases del cuerpo físico humano en lo social sucede lo mismo es más rápida la recaída de quien venía tratando de salir de la pobreza crítica y uno allí acompañando el proceso de empoderamiento producto de esto que ha sucedido entonces hemos tenido que ir viendo el surgimiento de algunos fenómenos pero lo real lo concreto lo oficial y contundente es que la tendencia de baja de la pobreza y de la miseria se mantiene la tendencia de baja y la meta de miseria cero 2019 sueño sueño todos los días en cumplirla y trabajo todos los días por hacer realidad ese sueño entonces del año duro y difícil salimos más maduros conclusión Ernesto Villegas del año 2016 salimos más maduros más amorosos a la historia a la historia de nuestra patria y con más convicción de que sólo nosotros podemos de que este país no puede caer en las manos de quienes destruyeron la asamblea nacional en tiempo récord que si este país algún día negado cancelado transmutado llegara a caer en esas manos llevaría en el país una desintegración y una violencia generalizada y que sólo nosotros podemos mantener la estabilidad y sobre todo el rumbo hacia el futuro encarando los problemas como lo hemos encarado ahorita vi la rueda de prensa estuve atento a toda la rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami que llegó como un cohete explicando todos los aspectos de una de las dos tareas centrales que le di a Tarek la tarea central la seguridad del país y nosotros se nos tiene bueno que arrugar el rostro así arrugadito del cansancio de no dormir hasta que logremos que los cuadrantes de paz y todas las seis líneas de acción del plan Carabobo campaña Carabobo 2021 por la seguridad las instalemos y comience a florecer un estado de estabilidad y seguridad ciudadana tenemos que lograrlo solo nosotros podemos y la otra gran tarea diría alguien allá en Maracabi vamos a llegar de tareitas dos tareitas le di a Tarek Tarek tarea la otra es la economía la economía la economía y bueno hemos arrancado con un conjunto de cosas y antes de finalizar enero un conjunto de cosas buenas para nuestro país así que 2017 bueno quise temprano en el 2017 hacer este ejercicio de comunicación para que tomen nota todos los que nos quieran en el mundo de las tareas del espíritu que nos mueve de las misiones que hay que cumplir y nos ayuden desde cualquier rincón del mundo nos ayuden más allá del más allá nos ayuden a que Venezuela se consolide como una poderosa base de estabilidad y paz de América del Sur de América Latina del Caribe y del mundo Venezuela es una potencia moral sin lugar a duda Venezuela es una potencia política querida en el mundo presidente del movimiento de países no alineados Venezuela tiene que convertirse en una potencia media en lo económico con su propio modelo con su propio camino y seguir jugando el papel que nos toca jugar papel de integrador y estabilizador de la vida de los pueblos de América Latina y del Caribe empezando por nuestro propio pueblo así que le envío un saludo a todos a los que nos quieren y a los que no nos quieren mucho también les envío un saludo y les digo tomen nota en Venezuela a ustedes que no nos quieren por cualquier razón personal política ideológica o económica en Venezuela en nosotros tienen un factor sensato interrelocutor confiable y gente seria para conducir los destinos de este país así de sencillo yo sé de cosas que se dicen en el mundo en Miami en Atlanta en Nueva York en Madrid y en Colombia sobre los resultados del olvidado del olvidado Ramos Alup y de toda esa gente yo sé lo que se dice de verdad no se atreven a decirlo en público ni escribirlo bueno aquí estamos pues el que quiera en Venezuela tener relaciones con gente seria para trabajar para invertir para avanzar políticamente aquí estamos nosotros siempre a la disposición siempre a la orden así que bueno esta introducción quería yo compartirla a través de Facebook Live Periscope Televisión Radio y a través de Skype con todos los amigos del mundo y darle las gracias por compartir este buen momento de hoy miércoles 18 de enero quedamos a la orden de ustedes gracias señor presidente iniciamos el ciclo interactivo de preguntas y respuestas también está preparada la participación desde Puerto Rico y desde de Moscú ponemos a la orden el micrófono a Betty Hernández de Prensa Latina para que inicie el ciclo de preguntas buenas presidente mi pregunta es ¿qué perspectivas tiene el gobierno bolivariano para lidiar con el conflicto de poderes como usted mencionaba entre el poder ejecutivo y el legislativo a manos de desacato que desde hace más de un año reitera la asamblea nacional y que tras el cambio de mandato en la propia asamblea el nuevo presidente del parlamento mantiene una postura más agresiva sobre todo con el tema del juicio político a su figura un juicio político por supuesto inconstitucional pero mi pregunta es como el gobierno bolivariano se enfrenta a este contexto en el nuevo año bueno yo creo que ya es público y notorio lo que ha sucedido en primer lugar la asamblea nacional en manos circunstanciales de una mayoría fracasada de la oligarquía venezolana ya fracasada ¿no? ha destruido las capacidades políticas legislativas de la asamblea nacional está fuera de la ley y el estado venezolano tiene los anticuerpos las leyes venezolanas tienen los anticuerpos para ir a la búsqueda de ese germen que anda por ahí y el estado venezolano ha reaccionado Venezuela está en paz pretendieron un golpe de estado el año pasado y arrancando este año pretendieron otro el del año pasado como decía Carlos Mar fue una tragedia y este año se repitió como una comedia lo que han hecho es una comedia una mala comedia un mal teatro porque ellos creían de verdad ellos se sobreestiman se sobreestiman y creían que solamente la llegada de este señor Julio Borges y su proclama golpista ya Venezuela lo declaraba el presidente de la república el otro día ¿qué sucedió? el tribunal supremo de justicia en uso de sus facultades emitió una sentencia de fiel y obligatorio cumplimiento yo cumplí mi parte de la sentencia obedientemente como debemos ser obedientes a las leyes y a las instituciones obedientes a la constitución todos la asamblea nacional se niega y cada vez se enreda más cada vez se enreda más cada día que pasa están más enredados están enredados internamente yo les digo la verdad Julio Borges fue objeto bueno de mil maniobras por parte de Ramos Alud para que no fuera seleccionado como líder y jefe de la oposición cuando ya tuvo los votos Ramos Alud ejecutó una última operación romper con la mesa diálogo y pretender este mismo golpe de estado de declararme en abandono de cargo para dejar el juego trancado y cerrado cuando por detrás Julio Borges estaba hablando conmigo como jefe de estado y con las fuerzas que yo lidero y la mesa de diálogo para redactar la forma de acción y el texto que se iba a aprobar en la asamblea nacional para salir del desacato y cumplir el mandato del tribunal de la justicia y se lo impidieron se lo impidieron hay suficientes testigos de la oposición internacional y de la revolución suficientes testigos se lo impidieron en diciembre y luego hicieron ese falso teatro declarado ilegal por el tribunal supremo de justicia y los mandatos del tribunal supremo de justicia y su sentencia son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos no hay opción para un ciudadano decir acato o no acato la sentencia del tribunal supremo no la hay y menos para quienes como funcionarios públicos estamos en la alta dirección del estado y juramos ante la constitución cumplir y hacer cumplir la constitución el desacato es doblemente grave y criminoso así cuando hicieron esta pantomima sencillamente lo que hicieron fue hundirse más y al señor Julio Borges lo obligaron el día del teatro que hicieron el 5 de enero lo obligaron a desmarcarse de las posiciones de diálogo él es muy débil de carácter él de aquí para afuera tiene una cara de ecuánime ustedes no se acuerdan que él tenía un programa ¿cómo es que se llamaba? ¿cuánto vale un juez? ¿no? ¿ah? justicia para todos ustedes no se acuerdan porque estaban muy jóvenes todos ¿no? y muchos de ustedes nacieron en otros países búsquenlo por YouTube búsquenlo por YouTube se los voy a mostrar justicia para todos y él simulaba ser un juez yo creo que eso marca a los individuos él simula ser un hombre ponderado democrático de estalante de diálogo pero por detrás adentro tiene un fascista que se alborota y Julio Borges tiene el fascista alborotado ahorita se le está moviendo por dentro el fascista alborotado no tiene con qué yo lo conozco muy bien y cayó en la trampa una vez más los lechuginos caen en la trampa de don Ramos Alú eso tiene no tiene traducción para otros idiomas pero una vez más ese sector que ha sido tan despreciado por Acción Democrática Ramos Alú le dejó una caja podrida se la dejó podrida sin opciones tan entrampado y a esta altura hoy yo dudo que tengan capacidad de salirse la trampa pero Venezuela es tan fuerte tan poderosa y tenemos una constitución tan sabia que ellos creían que podían parar el país desde el punto de vista del Estado en las instituciones y el país sigue marchando y funcionando sin necesidad de ello así será de fuerte el cuerpo de la República que la Asamblea Nacional ha sido anulada y la patria sigue su camino institucional democrático político pacífico no pudieron parar nada porque quisieron sabotearme el presupuesto los créditos adicionales para pensiones salud vivienda y bisnello no contaban con mi astucia y activé los decretos de emergencia económica y estados de cesión y no me hace falta la Asamblea constitucionalmente al país le hace falta una Asamblea Nacional distinta a esta y llegará el día como dice Ali Primera en que rescatemos la Asamblea Nacional con la constitución y las leyes en la mano junto al pueblo ese es mi mensaje a García para ver si es bien interpretado y tengo fe que este proceso que el país necesita rescatar su Asamblea va a ayudar a la estabilidad política y a la recuperación económica y al crecimiento de la Venezuela grande potencia que nosotros amamos y anhelamos por ahí estaba seguramente en Youtube ustedes quieren verlo piense usted pásenmelo pues mira esto es en Youtube mira justicia para todos vamos a ver este es el programa de él esto es importante que lo vean porque en el mundo no lo saben mira aquí él se creía juez mira aquí estaba Julio Borges se creía juez no era juez bueno en un programa de televisión ustedes han visto programas de televisión como este en todas partes del mundo ¿verdad? se ha puesto muy bruto demasiado bruto entonces yo quisiera saber por qué él ha reaccionado de esa manera de esa forma no sé por qué él se ha puesto así con una gastronomía para prevenir el aumento de la familia es de él nosotros tenemos 8 años de casado 8 años 8 años sí ¿y cuántos hijos tienen? tenemos 3 niños ajá dígame una cosa y concretamente en este caso ¿qué es lo que usted quisiera? más allá de saber lo pueden buscar en YouTube y como esto él sacaba sentencia este es el líder político y jefe de la oposición hoy por hoy y se quedó pues se quedó enganchado con su papel falso de juez yo puedo decirlo aquí no le he pedido autorización pero él escribió un artículo José Vicente Arangel el lunes yo no lo he llamado papel a pedir la autorización le pido perdón por actuar sin pedir la autorización José Vicente disculpa pero José Vicente Arangel ha conversado muchas veces con Julio Borges 2014 15 16 y ha sido un interlocutor entre Julio Borges y el presidente Nicolás Maduro este humilde obrero que está aquí y José Vicente Arangel bueno está asombrado de los dos Julio Borges que hay del Julio Borges Corderito que me manda mensajes dígale al presidente que lo reconozco que yo lo aprecio que quiero llegar a acuerdos con él que cuando sea presidente de la asamblea nacional él va a ver que va a haber diálogo y va a haber funcionamiento en las instituciones y el Julio Borges enloquecido con el fascista alborotado por dentro del 5 de enero y del 6 de enero ¿cuál es el verdadero Julio Borges? el que simula ser un cordero o se cree un juez o el Julio Borges fascista fracasado que cayó en la trampa de Ramos Alú ¿cuál es el verdadero Julio Borges? abrimos un capítulo pues de debate ahora Venezuela no la ha parado ni la para nadie tiene una constitución poderosa es un despropósito intentar sacar al presidente de la república Nicolás Maduro desde la asamblea nacional cuando nuestra constitución no contempla ningún mecanismo para impeachment ni para abandono de cargo ni destitución ya la asamblea nacional si estuviera legal no pudiera hacerlo y el tribunal supremo de justicia ha sido claro y taxativo en la jurisprudencia y en los mandatos sobre este tema pero ellos se empeñaron en hacer un juego de engaño y autoengaño para provocar las condiciones políticas para un golpe de estado que cayó que cayó que cayó en el vacío aunque ellos siguen intentando la desestabilización ¿quién puede en sus cabales además de ser inconstitucional decir que Nicolás Maduro Moro no está cumpliendo con los deberes de su cargo ha abandonado su cargo Nicolás Maduro Dios santo por la virgen que digan cualquier otra cosa en el 2016 fracasaron en el intento de activar tarde muy tarde y en base a un fraude el derecho constitucional a un referéndum revocatorio y después Julio Borges le dijo y me mandó a decir olvídense el referéndum revocatorio no queremos más referéndum revocatorio lo dijo Julio Borges y lo dijeron ellos en privado no hablen de referéndum revocatorio ustedes olvídense de eso vamos a olvidarnos de eso vamos a concentrarnos en otras cosas todo esto lo sostengo porque lo he vivido lo he visto lo he oído y con la verdad como decía el gran libertador del sur José Gervasio Artigas con la verdad ni ofendo ni temo solo con la verdad llegaremos a la paz fracasaron ellos dejaron que fracasara ellos hundieron de fraude el intento de convocatorio del referéndum revocatorio y ahora están nadando como en el vacío así que conclusión conclusión Venezuela y la constitución es más poderosa que cualquier desacato de la asamblea nacional Venezuela no es la asamblea nacional Venezuela es más grande y poderosa y por eso sigue su ritmo su marcha alguien que escriba las crónicas Ignacio Ramonet este gran intelectual que nos honra con su presencia permanente en los centros de estudios como académico investigador profesor de varios centros de estudios de Venezuela alguien que escriba las crónicas históricas de estos años tendrá que decir que tremenda revolución o si lo dicen cubanos que clase de revolución ha tenido Venezuela que pierden la mayoría de la asamblea nacional y se fortalecen y son capaces de salir adelante había gente que no apostaba ni medio ni un duro dirían ahí en España por el futuro de esta revolución hace un año y aquí estamos pues con humildad siempre con humildad con perseverancia al frente de los destinos de la república y diciendo los tiempos que vienen van a ser mejores los tiempos que vienen van a ser mejor gracias Daniel García de la BBC de Londres Reino Unido tienen la palabra para la segunda pregunta hola buenas tardes señor presidente son tres preguntas pero cortas la primera sobre la mesa del diálogo ha dicho que mañana y el viernes se van a reunir quería saber que exige específicamente el gobierno a la oposición concreto y a su vez que concesiones concretas está dispuesto a hacer el gobierno la segunda pregunta es la oposición acaba de anunciar que el día 23 va a ir a va a marchar hacia el del CNE y quería saber si van a permitir esta marcha y si puede asegurar al 100% que va a haber elecciones regionales y municipales como está previsto en 2017 y la tercera y última es sobre la OLP los operativos del estado contra la criminalidad y por la seguridad ciudadana usted el domingo reconoció que había habido abusos y más allá del cambio del nuevo concepto que ya anunció quería saber si va a haber una investigación amplia de que sucedió y de eventuales responsabilidades gracias vamos a responder la 4 3 2 1 el plan de 6 líneas de acción de la campaña Carabobo 2021 de seguridad trae un nuevo concepto de las OLP las OLP humanitarias humanistas de liberación del pueblo operaciones de liberación HP operaciones de liberación humanistas del pueblo porque precisamente desde que nacieron buscan liberar al pueblo de bandas criminales que lo azotan vale que nos azotan a todos con un concepto de liberación del pueblo es liberar al pueblo de la banda criminal de las condiciones criminales ponmelo aquí por favor gracias los errores que pudo haber habido están en manos de la justicia de la fiscalía del ministerio público y los tribunales y soy el primero en colaborar en todas las investigaciones de cualquier abuso que haya existido no ha habido una denuncia que no se investigue y no ha habido un caso que se descubra que no se castigue ni uno ahora es una guerra muy dura y nosotros queremos hacer esa guerra por la liberación de la criminalidad paramilitarizada en Venezuela con la constitución en la mano y ganarla con la constitución en la mano y le digo al pueblo hay que ganarla con la constitución en la mano nadie puede caer en la tentación de creer que con más violencia va a haber paz no no pero tampoco nadie puede creer que no vamos a actuar con la contundencia frente a quienes matan al pueblo hay que buscar un punto de equilibrio y las armas del país que están en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada están al servicio de la protección de la vida del pueblo del amor al pueblo ese es el concepto hemos perfeccionado todo el mecanismo y vuelven las OLP ahora OLHP con nuevo concepto y pido todo el apoyo todo el apoyo de la ciudadanía de todos de todas de todos yo digo que nos unamos el 100% de los venezolanos para que las OLP tengan un éxito nuevo e inusitado porque quien es el beneficiario de la OLP la familia la gente la comunidad la paz del país así que respondo esa pregunta tuya la cuarta sobre el 23 de enero bueno nosotros hemos anunciado una gigantesca movilización por los cuatro costados de Caracas para llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional Daniel García tú naciste en Madrid ¿dónde? en Zaragoza Zaragoza nos admiramos y queremos mucho al pueblo español mucho pero mucho y a su cultura a pesar de que nos enfrentamos al imperio español nunca hemos confundido lo que fue ese imperio con la historia grandiosa de España porque España rebelde fue la que derrotó a Napoleón y quizás esa rebeldía fue la que se le metió en las venas a los hijos de aquellos españoles a Anzuategui a Sucre a Bolívar para decir bueno aquí también vamos a ser libres fíjate Fabricio Ojeda Daniel tú tienes 30 años un poquito más tienes cara de 30 Fabricio Ojeda tenía 30 años 27 ¿verdad? cuando cubría la fuente de Miraflores era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez una dictadura de carácter militar de entonces que dicho sea de paso en el campo económico y estructural de infraestructura del país logró grandes avances no así en el campo político él trabajaba cubriendo la fuente aquí para el diario El Nacional que era la escuela de la libertad y los valores del periodismo universal fundado por ese gigante de las letras latinoamericanas Miguel Otero Silva y Fabricio Ojeda siendo corresponsal en Miraflores fue nombrado presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que dirigió las operaciones para la revolución del 23 de enero de 1958 cuando amaneció el 23 de enero de 1958 el pueblo de Caracas y de Venezuela en las calles en Unión Cívico-Militar también el jefe de ese movimiento se llamó Fabricio Ojeda periodista joven militante de la Unión de URD la Unión Republicana Democrática fundada por un líder de la generación del 28 llamada así generación del 28 Jóvito Villalba Fabricio Ojeda muy amigo personal de José Vicente Arangel amigo bueno Fabricio Ojeda como toda Fabricio Ojeda encarnó para entonces la esperanza de quienes querían una democracia avanzada una revolución social en Venezuela y Fabricio Ojeda después encarnó la frustración y la rebeldía Fabricio Ojeda resume Ernesto tres cosas la esperanza la frustración y la rebeldía en tres momentos de la historia luego fue echado a un lado como fue echado todo el movimiento popular como fue echado a un lado las bases de acción democrática la juventud de acción democrática como fue echado a un lado la juventud y las bases de URD como fue echado a un lado el partido comunista glorioso partido comunista de Venezuela y se impuso en Venezuela un modelo llamado el punto fijismo y Fabricio Ojeda fue echado a un lado Fabricio se declaró en rebeldía y con el ejemplo de la revolución cubana tomaron las armas se fueron a la guerrilla nos hicieron como estos cobardes que mandan a matar gente que mandan a guarimbiar y ellos dicen no yo no soy Fabricio dijo nos vamos a la lucha armada porque en el momento el camino para hacer revoluciones en América Latina marcado por la historia completa del siglo XX y por la victoria de Fidel y la revolución cubana en 1959 era la lucha armada Fabricio Ojeda fue elegido diputado al Congreso Nacional búscalo ahí en en un buscador la carta de Fabricio Ojeda aquí hay un trujillano de la misma tú eres trujillano no merideño eres tu lobo Fabricio como diputado viendo la represión el desconocimiento de los derechos sociales por el gobierno represivo asesino de Rómulo Betancur asesino que inició todas las masacres que se conocen en este país Rómulo Betancur Fabricio un día presentó su renuncia a diputado en el Congreso de la República para que tú veas de donde venimos nosotros y dijo señor presidente del Congreso tenga la bondad de convocar usted a mi suplente porque yo renuncio a mi cargo de diputado y me voy a las montañas de Venezuela con un fusil en la mano buscar la justicia que ustedes han traicionado algo así dijo más bonito que esto su carta es una belleza seguro ya la va a conseguir ahí el capitán Escalona y Fabricio se fue a la guerrilla en los montes del estado Lara a pasar trabajo compadre porque hay que ver lo que es pasar trabajo en ese monte aquí está la carta dice señor presidente vicepresidente y demás miembros de la cámara de diputados palacio legislativo 30 de junio de 1962 en el primer aniversario de la suspensión de las garantías constitucionales cumplió un año la suspensión de todas las garantías constitucionales el punto fijismo gobernó 40 años con todas las garantías suspendidas democracia democracia gritan ellos dice después que un grupo de estudiantes hizo una una propuesta estábamos en el cementerio del sur frente a la tumba de Alberto Rudas Mesones uno de los asesinados por Romulo Betancourt desde entonces comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable de la promesa que hicimos con la patria con este objetivo redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires es por ello colegas diputados que vengo ante ustedes a expresar la decisión de dejar el parlamento este recinto que pisé por voluntad del glorioso pueblo caraqueño hoy oprimido y humillado para subir a las montañas e incorporarme a los compañeros que ya han iniciado el combate y con ellos continuar la lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela para el bienestar del futuro del pueblo para la redención de los humildes dice Fabricio estoy consciente de que esta decisión implica de los riesgos peligros y sacrificios que ella conlleva pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero Venezuela lo sabemos y lo sentimos todos necesita un cambio a fondo para recobrar su perfil de nación soberana recuperar los medios de riqueza que hoy en manos del capital extranjero están y convertirlos en instrumentos del progreso colectivo y así hace una descripción de la situación este es el drama la horrible tragedia de nuestro país y de nuestro pueblo buscarle remedio es responsabilidad de los venezolanos progresistas encontrarle solución es deber irrenunciable ningún movimiento político ha negado hasta ahora estas realidades yo sé que muchos de ustedes colegas diputados creen de buena fe que lo que está ocurriendo hoy en nuestro parlamento al poder el poder más importante de la democracia representativa es producto de la poca experiencia democrática este pueblo que ofrece sangre y vida por la libertad creyó igual que muchos de ustedes en una solución pacífica al problema venezolano el 23 de enero dice Fabricio Ojea lo confieso a manera autocrítica creadora nada ocurrió en Venezuela a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos nada se hizo para erradicar privilegios ni las injusticias quienes ocuparon el poder con excepciones honrosas claro está nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas de la dominación feudal de la opresión oligárquica ven de donde venimos verdad estos son los padres nuestros del siglo 20 Fabricio Ojea más ahora estamos convencidos que todo lo ocurrido que el nuevo fracaso no fue sino el resultado de grandes contradicciones económicas y sociales el 23 de enero hubo solo esto un cambio de nombres la oligarquía explotadora los servidores del imperialismo buscaron acomodo inmediato en el nuevo gobierno documento que yo creo que hay que difundir discutir hacer un programa con William Castillo que hace programas tan buenos ahora está en la Vice Cancillería para la Comunicación Internacional para analizar la vida de Fabricio enseñárselo a la juventud para que vean de donde viene nuestra moral nuestra resistencia nuestra fuerza entonces al final de la carta dice una cosa bellísima yo me crié con esto porque yo a los 12 años militaba en el movimiento político ruptura y nosotros llevamos el afiche de Fabricio casa por casa barrio por barrio a los 12 años yo no soy agarrado a lazo ni vengo de las discotecas del estudio 54 en Nueva York yo vengo de los barrios de las calles por eso estoy aquí yo no estoy aquí porque me puso papá o mamá o porque venga de cuna de oro nosotros venimos de Fabricio por eso es que CJ con sus llamados y sus cosas no nos hace temblar ni un músculo de la cara dice Fabricio como que lo dijéramos nosotros convoque usted señor presidente al suplente respectivo porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la constitución y las leyes del país si muero no importa otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo abajo las cadenas muera la opresión por la patria y por el pueblo viva la revolución Fabricio Ojeda de ahí venimos nosotros Fabricio Ojeda se fue a las montañas y luego de combatir él y poner su pellejo no como estos cobardes que andan en un BMW etcétera en BMW ¿qué andan? ese es el otro ese es Caprile el otro el Freddy Guevara en un Audi luego de la lucha armada se dio cuenta que no era el camino en el momento cuenta Tirso Pinto comandante Tirso Pinto y lo cuenta el comandante Fausto don Ali Rodríguez querido camarada que estuvieron con él cuentan que él venía a Caracas y mil vicisitudes tuvo porque venía a Caracas a un pleno de las fuerzas y líderes guerrilleros de todas las guerrillas que había en el país a proponer un plan para pacificarse y pasar otra vez a la lucha política social legal de masa y los organismos de inteligencia entonces a través de un delator supieron a qué venía lo capturaron y lo trajeron preso ¿ustedes saben dónde? no saben deberían hacerle ahorita almiranta un tour si ustedes se van por aquí caminando cruzan la calle y a 200 metros de este sitio está el Palacio Blanco y allí en el Palacio Blanco que es parte de la estructura presidencial lo metieron preso porque estaban los calabozos del entonces policía represiva del Estado el CIFA y allí lo mataron lo mataron a 200 metros de la oficina del Presidente de la República de entonces un 21 de junio de 1966 al quien fue el líder de una generación completa porque le temían si Fabricio hubiera logrado su objetivo imagínense ustedes a Fabricio Ojeda en las calles recorriendo otra vez aquí se hubiera levantado más temprano de lo que se levantó después con Hugo Chávez un poderoso liderazgo de reivindicación y recuperación nacional revolucionaria ustedes saben que maten a un líder de la estatura de Fabricio Ojeda a 200 metros de la oficina presidencial y después como todo falso positivo dijeron que se ahorcó y que había una ¿cómo se llama? una persiana y que él agarró el cordón de la persiana y se ahorcó ni que hubiera querido ahorcarse y Fabricio no era un suicida Fabricio era un revolucionario que con una carta asumía su compromiso ustedes saben quien recogió el cadáver de Fabricio el primero que llegó y recogió su cuerpo del piso y lo levantó y vio su cara morateada y golpeada ustedes saben quien José Vicente Arangel por eso José Vicente Arangel es una referencia moral ética de derechos humanos muy grande en nuestra patria me tocó recoger el cadáver de Fabricio Ojeda el 21 de junio de 1966 que después fue declarado dijeron mártires y yo decidí como jefe de estado en uso de mis facultades constitucionales a través del decreto de emergencia decretar decretar el 23 de enero como día de Fabricio Ojeda y llevar sus restos del cementerio general del sur al panteón nacional invito a todo el pueblo a esa gran marcha de paz de reivindicación de este joven eterno símbolo de la rebeldía de la honestidad los invito los invito de resto no sé qué quiere Julio Borges y si tiene liderazgo para convocar no sé qué cosa lo que sí te digo es que el 23 de enero va a ser un gran día de júbilo de paz y de pueblo en la calle en unión cívico-militar y sobre las dos primeras preguntas voy a contestar uno y dos porque están encadenadas ¿qué exige el gobierno en la mesa de diálogo? diálogo sin condición es lo que exigimos sentarnos vernos a los ojos y conversar todos los temas sin condición en el marco de la constitución todo fuera de la constitución nada ¿qué estamos dispuestos a ceder? a ceder lo que yo te puedo decir que no estamos dispuestos a ceder es el cumplimiento de esta constitución de resto ustedes saben que nuestro gobierno tiene toda la capacidad y flexibilidad para buscar acuerdos si no estamos consiguiendo acuerdos ¿verdad? Silvia Ricardo Menéndez admirante en jefa compañero Nelson Martínez está llegando de Jamaica de una exitosa gira ayer con la canciller no llegamos a acuerdo con sectores empresariales con los cuales nos estábamos peleando a garrotazo limpio desde hace tiempo y estamos sentados trabajando y va a haber sorpresa sectores empresariales todos se están sumando si no soy capaz de sentarme a hablar con el gobierno que más me ha agredido en el mundo y ha agredido en nuestra patria el gobierno de Obama ustedes no vieron que yo me reuní con Kerry y me reuní diez veces con mi amigo Tomás Channon etcétera 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 bueno vale nosotros tenemos capacidad de diálogo y de entendimiento ¿tendrá la oposición capacidad de diálogo y valentía para hacerlo y capacidad de entendimiento? perdón son las flores las flores me dan alergia no a Sicilia tú me das alergia ¿verdad? bueno estamos dispuestos a todo en la mesa de diálogo en el marco de la constitución todo y yo siempre insisto porque este mensaje tiene que llegar a todos los oídos de Venezuela y más allá el diálogo no tiene alternativa o sea la derecha no puede decir no diálogo más y en política siempre se dialoga hasta en las guerras más cruentas en Siria hay una guerra cruenta muy cruenta destructiva y están dialogando todo el tiempo no vamos a dialogar nosotros el diálogo no tiene alternativa la única alternativa al diálogo es la guerra y en Venezuela no queremos guerra no va a haber guerra y en Venezuela se va a seguir imponiendo la paz así que yo aspiro que el proceso que el proceso de diálogo continúe su marcha y lo único que exijo es que nos sentemos conversemos y que no haya condiciones preestablecidas para hacer lo que Venezuela entera quiere que hagamos es que nos entendamos que dialoguemos y que trabajemos en función del país gracias camarada Daniel la tercera pregunta por la agencia Bloomberg de Estados Unidos la formula Noris Argot Soto buenas tardes presidente tengo dos preguntas muy breves usted durante lo que va de este año ha dicho que va a ser el año de la economía y que se va a enfocar mucho en este tema pues nosotros quisiéramos saber si vamos a ver grandes anuncios con respecto por ejemplo al DICOM al CIMAD al control de cambio queríamos saber también porque aunque ha habido una subida de precios en la gasolina sigue siendo la más barata a nivel mundial por decirlo de alguna manera queremos saber si vamos a ver algún cambio allí también también como sigan las relaciones con China va a haber más inversión más intercambio más préstamos y por último presidente hoy en las redes sociales circula un video de una locución suya del año pasado donde usted ofrecía si había un indulto Oscar López Rivera montar a Leopoldo López en un avión y mandarlo a los Estados Unidos eso sigue en pie buenas preguntas todas picantes primero quiero mandar un saludo a los amigos y amigas que están y el personal diplomático de Venezuela en este momento en tiempo real yo no sé si podemos mostrar algunas embajadas ojalá pudiéramos quiero enviar un saludo desde aquí desde Caracas Venezuela desde el Palacio Presidencial de Miraflores a los amigos que están en las embajadas de Guatemala Centroamérica en Italia embajadores hermanos hermanas en Marruecos Salan Alecu en Martinica ¿cómo se va? en México en Nigeria Paraguay tierra guaraní ¿cómo amamos a Paraguay? ¿cuántas historias nos unen a Paraguay? Portugal Uruguay Ecuador Alemania saludo Alemania Alemania quedó campeón mundial ¿no? ¿ah? del fútbol tremendo fútbol tiene Alemania ¿quién va por Alemania aquí en el mundial de fútbol? levante la mano yo tengo un amigo que va por Alemania mira aquí usted va por Alemania yo tengo un amigo un gran amigo que va por Alemania en Belarus expansiva Brasil mira están algunas fotos están publicando por las redes sociales en Italia en la FAO mira con invitados que bueno vale están compartiendo allá una espaguetada allá está la embajada de Venezuela en Argentina en Argentina si nos aman vale en Argentina yo me lanzo a presidente y gano con 70% ¿es verdad? nos aman conozco una gente que ha pasado por Argentina en diciembre estuvieron de vacaciones y llegaron y no eso es increíble me dicen te has vuelto el hombre más famoso en Argentina por toda la campaña en contra y has canalizado un amor que antes no tenía Hugo Chávez yo lo era de él como antes Chávez y de Perón y de Vita y de Néstor los grandes y de Maradona debe ser por Maradona que nos quieren tanto un saludo un saludo a mi amigo personal Diego Armando Maradona Maradona te envío un mensaje desde aquí me debes la visita y ya sabes por qué tú sabes por qué me debes una visita pronto para la escuela de fútbol que hablamos Diego Armando Maradona y un saludo también en Canadá tremendo frío menos 30 grados eso es increíble pues saludo a nuestros hermanos y hermanas en Colombia que viva Colombia ahí está mira había un un twitter de Arabia Saudit Arabit desde Riyadh Arabia Saudita conectado a las ruedas de prensa el presidente Nicolás Maduro saludo a mis hermanos de Arabia Saudita Salan Aleko en Estados Unidos ¿cuántos amigos tenemos en Estados Unidos? ahora tenemos más que nunca en Estados Unidos ¿no? movimientos sociales y líderes políticos de Chile atentos a las ruedas de prensa Chile que viva Chile que viva Allende que viva Víctor Jara Miguel Enrique desde El Salvador que viva Chafit Jandal miren qué belleza ¿ves? ¿no? en España también ahí está en Grecia mira una de las ideas democráticas de la humanidad saludo a España también allá saludo a mi amigo Rajoy Mariano Rajoy nos queremos tanto embajada en Cuba mira allá debe estar don Alí Rodríguez Alí Rodríguez estás convocado a la marcha y al acto del próximo lunes 23 de enero en homenaje a tu gran amigo Fabricio Ojeda y quiero que des unas palabras para que le expliques a la juventud quién fue Fabricio Ojeda y la vigencia de Fabricio Ojeda en este tiempo en Cuba El Salvador Chile Argentina Jamaica Belice Arabia Saudita Costa Rica etcétera 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 saludos Finlandia mira ahí nos están viendo en Finlandia bueno el mundo entero una jornada bien bien interesante sobre la pregunta de Oscar López Rivera bueno Oscar López Rivera nunca mató a nadie Oscar López Rivera nunca quemó nada ni destruyó a nadie Oscar López Rivera el único delito que cometió es pedir la independencia de Puerto Rico en el siglo XX y en el siglo XXI y Oscar López Rivera tenía 35 años preso por luchar por la independencia de nuestra amada Puerto Rico porque Puerto Rico la amamos más todavía porque todavía está bajo las cadenas del yugo colonialista y la amamos más y además Puerto Rico quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar quedó en la agenda del pendiente Puerto Rico y Cuba Cuba se liberó un primero de enero del 59 y ahí está de pie libre y Puerto Rico todavía está bajo el yugo imperial así que Oscar López Rivera es incomparable es un gran revolucionario un gran patriota un gran latinoamericano y caribeño y por justicia merecía la libertad el caso de este señor López más allá del comentario jocoso que hice en su momento que tú haces referencia está en manos de la justicia venezolana y la justicia venezolana y la comisión de la verdad bueno procesará ese caso y todos los demás casos y espero que haya justicia pero tú sabes que espero yo que ellos le pidan perdón a las víctimas reconozcan sus pecados sus faltas sus crímenes y hagan un compromiso de no repetición y un compromiso de reparación 900 compatriotas quedaron heridos 300 de ellos a mí me ha dolor decirlo porque conozco algunos quedaron gravemente con graves discapacidades y eran jóvenes la otra vez tuvimos un acto militar ¿te acuerdas Almiranda? y un muchacho teniente de 20 años recién graduado ¿vale? un francotirador de este grupo de las guarimbas le echó a perder la vida ¿vale? y le metieron un balazo y él con terapia ha vuelto a caminar pero todavía no puede hablar después de 4 años y lo tienen que ayudar en muchas cosas de la vida de él y ese muchacho que se graduó con tanta esperanza y su familia ahí está postrado y el señor López todavía no le pide perdón y el señor López y sus secuaces todavía no hacen nada para que se repare con justicia esa víctima y todavía no se han comprometido a no repetir la violencia y todavía están comprometidos en violencia en el país ahí capturamos a un tipo que tiene 30 años de vida criminal estuvo preso por homicidio por violación por atraco por narcotráfico es diputado suplente no tiene inmunidad de el partido del señor López y lo capturamos con un plan con bomba C4 con armas con mucho dinero y están las grabaciones hechas con autorización legal donde ellos hablan de matar gente de sus propias marchas de su propia gente él era encargado de ir a matar gente en movilizaciones de ellos era el encargado de buscar sicarios para matar gente en las calles sicarios los buscan para matar gente matar famosos porque están en sus planes matar famosos para que haya consternación con moción pública y que ha hecho la oposición defender a ese delincuente así que todavía el señor López no ha tenido la altura y no sé si la tenga de pedirle perdón al país por lo que hizo de pedirle perdón a las víctimas que están allí las viudas los viudos los niños y niñas que quedaron huérfanos los jóvenes que quedaron huérfanos producto de los 43 asesinatos de las guarimbas hay una comisión de la verdad que se someta a la comisión de la verdad y en Venezuela hay justicia López fue perdonado dos veces por el comandante Chávez la última vez lo perdono en el 2007 de todos los crímenes cometidos en todos los golpes de estado porque es el primero que está en todos los golpes de estado siempre así que es incomparable es incomparable Oscar López Rivera con su dignidad y su vuelo histórico de gigante al cual espero muy pronto conocer abrazarlo y darle un reconocimiento y este señor que sencillamente es un agente de la CIA preparado durante muchos años para ser presidente de la república en Venezuela por la vía del terrorismo y de la imposición de un modelo de ultraderecho esa es mi respuesta definitiva respuesta definitiva es mi respuesta definitiva justicia es lo que pido justicia reparación de las víctimas perdón y compromiso jurado y escrito de no repetición en eso me guío mucho por las recomendaciones permanentes del contraalmirante Ramón Rodríguez Charcin gobernador del estado guarico y asesor principal de la paz en Colombia quien me ha asesorado de todos los procesos de paz que ha habido en Colombia y más o menos este es el camino ¿verdad? justicia perdón reparación de víctima y compromiso de no repetición aquí no es tan grave como en Colombia ¿verdad? pero si el método se aplica a fondo en la comisión de la verdad vamos a salir ganando todo quizás Daniel eso sería un de mis exigencias en la mesa de diálogo que ellos se incorporen a la mesa a la comisión de la verdad y traigan todo y le expliquemos al país como ustedes no han visto como fue el proceso de Mandela y de Sudáfrica hay una película muy famosa muy buena William una película sobre este proceso de un periodista de una mujer periodista y un estadounidense afroamericano periodista que se va a Estados Unidos yo la tengo grabada allá en la casa sobre estos procesos de como los criminales de la Pargei confesaron sus crímenes completos a la luz pública fue muy fuerte eso ya y bueno hubo un mecanismo legal para buscar justicia y se comprometieron a no repetición y lo hicieron y fíjense ustedes Sudáfrica tomó el camino de la unificación y la paz sobre el tema del sistema cambiario bueno yo ya desde el año pasado impulsé un nuevo sistema cambiario el equipo económico encabezado por el vicepresidente de la república el vicepresidente de planificación y el vicepresidente de economía están haciendo las consultas suficientes para como siempre de manera natural y regular fortalecer el nuevo sistema de generación captación y administración de divisas que tiene varios instrumentos uno de los instrumentos nuevos las casas de cambio anuncio hemos abierto ocho casas de cambio y en los próximos días se van a abrir veinte nuevas casas de cambio en la frontera veinte casas nuevas de cambio y así vamos a llenar toda la frontera de casas de cambio un éxito total las casas de cambio y están estableciendo el valor real de todas las monedas de libre circulación en la frontera el valor real de nuestro bolívar que debe fortalecerse este año el valor real de la convertibilidad en pesos y el valor real del dólar en la convertibilidad y en la frontera pues lo llaman dólar frontera me dijeron ¿verdad? no si lo llaman así me dicen yo lo vi por ahí entonces seguramente habrá buenas noticias en ese sentido noticias para fortalecer la vida económica del país un dato importante el año pasado por primera vez en la historia las importaciones del país que era el 95% hecha por dólares del estado por primera vez en la historia en 100 años fueron hechas el 60% de las importaciones con dólares privados 11 mil millones de dólares invirtieron 60% y 5 mil y pico millones de dólares por dólares del estado bueno estábamos ustedes saben cortico pues producto de la baja del 87% de los ingresos sobre el tema de la gasolina bueno también es un tema que está en consulta permanente sin lugar a duda la gasolina de Venezuela es regalada en el momento que haya conclusiones sobre el tema bueno lo compartiremos con el país y se toman las decisiones necesarias justas para que Venezuela entera la acompañe y sobre el tema de China bueno yo les di las gracias públicas en el discurso oficial del 15 de enero porque verdaderamente la relación con China es una relación benefactora para Venezuela y lo digo sin cortapisas si no fuera por China los dolores y las heridas de la guerra económica y de los golpes económicos del 2016 hubieran sido más profundos más dramáticos las heridas hubieran sido quien sabe de que profundidad y dolor gracias China y con China muy pronto ahora en febrero el 13-14 anuncio 13-14 de febrero se va a realizar la plenaria anual de trabajo de la comisión de alto nivel China-Venezuela aquí en Caracas recibiremos a todos los equipos de trabajo y allí vamos a trabajar prioridades fundamentales uno es el proceso de industrialización de Venezuela ahí se va a acordar la ruta para la traída Venezuela de los más modernos equipos y tecnologías para un proceso profundo de convertibilidad industrial del aparato productivo de Venezuela con la más moderna maquinaria de la China allí vamos a llegar a importantes acuerdos para continuar el proceso de intercambio de energía tecnología nuevos planes tecnológicos y comunicacionales con China y para todo lo que son los planes de financiamiento del desarrollo sustentable con beneficio mutuo que hemos tenido con la China que lo que han hecho es fortalecerse fíjate eso fue una loquera que cometió Ramos Alú ¿se acuerdan? el olvidado ya podría llamarse así ¿verdad? comandante olvido se me olvidó que te olvidé a mí que nada se me olvida y como nunca te nombré ¿cómo que termina en la frase? se me olvidó que te olvidé ¿no te acuerdas Silvia? el olvidado dijo a mediados de año se me olvidó ahí se me olvidó periódico de ayer vino a anunciar con su amigo Rafael Poleo pues son con pinche los dos son adecos los dos la única diferencia es que Rafael Poleo compila desde Miami desde la calle 8 libando lo que él iba y Ramos Alú tiene que dar aquí bueno las las vicisitudes y él dijo no que China abandonó Venezuela China y Venezuela tenemos una asociación estratégica e histórica de largo plazo cimentado en una visión común del mundo y en un proyecto común que es el más avanzado que jamás se haya tenido entre dos países en la cooperación internacional la cooperación con China es modélica marca pautas en el mundo y en el año 2017 va a volar alto la cooperación con China le doy las gracias al tío Xi Xi Jinping así le dice el pueblo chino el pueblo chino fervoroso le dice en las calles el tío Xi Xi Jinping gracias querido compañero presidente y con China vamos a seguir fortaleciendo todas las relaciones humanas políticas culturales diplomáticas económicas financieras energéticas tecnológicas la alianza y la asociación estratégica con China es uno una de las columnas principales del avance del plan de la patria en estos dos años 2017 2018 todavía quedan preguntas ¿verdad? si señor la próxima pregunta la cuarta la formula Marcos Salgado de la agencia Xinhua y de Hispan TV de China y de Irán respectivamente ¿cómo está presidente? buenas tardes el próximo viernes hay cambio de gobierno en los Estados Unidos ¿qué expectativa tiene en cuanto a que puede hacer Trump con las relaciones con Venezuela y en particular ¿cuál sería en todo caso los puntos que Venezuela llevaría a un eventual acercamiento o una relación menos traumática con los Estados Unidos? y después le quería preguntar también si entre las medidas económicas que podemos esperar este año puede haber novedades en torno a mecanismos para controlar la inflación y la relación que la inflación tiene con esa cotización ilegal del dólar gracias creo que es una de las batallas principales de la economía del país compañero Ricardo Menéndez tenemos un plan antiinflacionario y uno de los elementos claves del plan antiinflacionario es anular derrotar pulverizar a Dollar Today pero tiene que ser una causa nacional no puede ser solo la causa de Nicolás Maduro porque Dollar Today basado en las mafias de Miami y en las mafias de Cúcuta es el instrumento más criminoso creado nunca antes contra una economía y en este caso contra la economía venezolana estamos tomando decisiones y acciones pero yo necesito la cooperación de toda Venezuela también tenemos dentro del plan antiinflacionario bueno los nuevos mecanismos productivos y distributivos que se están estableciendo a partir de los 15 motores la inflación se derrota con nuevos mecanismos productivos produciendo y distributivos y en ese sentido bueno la apuesta principal es a consolidar los 6 millones de hogares de los CLAP es la apuesta principal la inflación en el CLAP como mecanismo distributivo es cero porque si se puede porque si se puede en los CLAP el impulso del sistema de tiendas de CLAP el sistema de tiendas de CLAP ya ayer estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche va a arrancar con más de 1200 tiendas y vamos a demostrar que si se puede llevar productos de calidad al precio justo y vamos a subsidiar el precio a la familia que necesita subsidio a través del carnet de la patria y no al producto y bueno otras medidas que son necesarias y que seguirán tomándose ahora lo más importante cuando hay ataques inflacionarios inducidos criminales especulativos como es el caso de Venezuela es proteger el empleo que el pueblo tenga empleo hemos tenido cifras récord de 6 puntos de desempleo a diciembre hemos en un año dado 5 aumentos salariales que yo digo hoy están muy por encima de la inflación del año 2016 muy pero muy por encima el aumento del sextatique no solo se conoce en el mundo que nos están escuchando el aumento del ingreso integral real de los trabajadores lo hemos defendido de acuerdo al mandato constitucional por encima del nivel inflacionario brutal inducido y criminal que nos han impuesto en la guerra económica entonces si tú defiendes el empleo la gente trabaja pero la gente también le defiendes sus distintas escalas de salario bueno es un escudo ¿verdad? protector y hemos fortalecido el escudo protector y el 82% de la educación venezolana es pública gratuita y de calidad así que no tienes que pagar ni medio para educar a tus niños y a tus muchachos y el sistema de barrio adentro de salud bueno difundido y llevado este año tenemos que llevarlo a todos los estados del país 100% y la vivienda para que sepan ustedes mañana mañana jueves 19 de enero llegamos a la vivienda 1.400.000 construimos más viviendas con menos cuando el ingreso era de 40 dólares perdón de 100 dólares el barril y Venezuela ingresaba 40.000 millones de dólares por petróleo se llegó a construir 130.000 140.000 viviendas el ingreso fue de 5.000 millones de dólares en el año y estamos construyendo 400.000 viviendas en un año para llegar a la cifra global de 1.400.000 de la gran misión vivienda Venezuela y las pensiones tenemos pensionados al 90% de las personas en edad de ser pensionados con salario mínimo ajustado 4 veces en el año y además protegemos a 500.000 hogares y a la jefa de hogar ahora vamos a llegar a un millón de hogares de la patria y la protección a la mujer jefa del hogar con un estipendio con un ingreso superior al salario mínimo un 20% superior al salario mínimo 50.000 bolívares que lo acabo de aumentar así que tenemos escudo y espada el escudo proteger el empleo el ingreso la salud la educación la vivienda la cultura el deporte las pensiones el hogar a la mujer trabajadora y la espada bueno ir con las casas de cambio ir juntos todo el país a acabar y a cortarle las manos a dólar today y a dólar cúcuta ¿verdad? ahí está el caso Hispán TV el golpe que le dimos con el billete de 100 bolívares el dólar criminal sustenta sus operaciones en el robo del billete de 100 bolívares y lo estaban certificando y mientras más billetes de 100 bolívares certificaban una riqueza ficticia criminal en la economía criminal mafiosa para sustentar el ataque a la moneda venezolana desde Cúcuta lo hacen impunemente desde Miami impunemente cuando le dimos aquel aquel cien bolazo bajó de un día para otro se desplomó a la mitad el cambio ficticio y yo pregunto ustedes viven en Venezuela todos casi todos ustedes vieron que algún precio de algún producto bajaran en diciembre ¿cómo se llama eso? no se llama economía criminal no, yo fijo mis precios por el dólar de Miami dice alguien a lo fija para arriba pero cuando hay que bajar no lo baja así que hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización para además de los mecanismos económicos financieros y monetarios los mecanismos de fiscalización castiguen castiguen severamente a los que tomen como referencia el dólar criminal y a los que apliquen fórmulas de inflar la inflación es una batalla tremenda mira pero mientras tanto mientras llegamos a una fórmula que someta la inflación inducida y criminal el escudo fuerte empleo ingreso vivienda salud educación fuerte fuerte ir fuerte allí por eso es que el modelo nuestro es superior porque el modelo nuestro no es privatizar la educación privatizar las empresas públicas privatizar la salud votar a los trabajadores como ha hecho Macri 300.000 despedidos quitarle las pensionas a los viejitos y a los pensionados quitarle los derechos sociales a las mujeres el modelo nuestro no es neoliberal ni regresivo ni criminal ni deshumanizado nuestro modelo es proteger al pueblo para que el pueblo tenga fuerza tenga vitaminas y soportar las luchas que nos ha tocado soportar con la guerra económica que hemos enfrentado y con la crisis económica que hemos enfrentado por la caída de los ingresos internacionales del petróleo sobre el presidente de los Estados Unidos Donald Trump que asume el 20 de enero yo espero que asuma primero que asuma y que él pueda ver desde la Casa Blanca el panorama del mundo nosotros hemos tenido tres presidentes en los 17 años de revolución en los Estados Unidos Bill Clinton presidente con el cual el presidente Chávez logró establecer un nivel respetuoso de conversaciones y diálogos hasta lo invitó una vez a la Casa Blanca George Bush que desde su llegada el primer día comenzó a apoyar la conspiración y el golpismo en Venezuela desde el primer día llegó Bush si tú te pones a estudiar las relaciones con Estados Unidos y la actividad política de la oposición venezolana hay un antes y un después antes de George Bush y después de George Bush cuando llegó Bush en el 2001 empezó la conspiración para tumbar a Chávez para matar a Chávez para acabar a Chávez para acabar la revolución ellos creían que podían intimidar al comandante no, intimidarlos nadie podía intimidarlos y lo fueron amenazando y vinieron todo el año 2001 es muy conocida la oportunidad que el comandante Chávez como un guerrero y un caballero echó de su oficina a la embajadora de los Estados Unidos que vino en diciembre del 2001 a leerle una cartilla de lo que debía decir y hacer Hugo Chávez nuestro comandante y presidente y le dijo un momento pare ahí ese video existe Ernesto pare ahí por favor tenga la bondad ahí está la puerta salga por esa puerta y váyase de Milaflores y cuando usted entienda que en este país hay un presidente independiente con dignidad y honor usted volverá a hablar conmigo porque ella venía con un mandato que mandaba Bush son unos abusadores estos imperialistas usted no debe decir esto usted no debe hacer esto usted debe pedir perdón por lo que dijo sobre Afganistán porque Chávez fue la primera voz que se levantó para decir así no cuando bombardearon y mataron a unos niños en Kabul y Chávez en esta misma mesa en este mismo lugar mostró la foto de los niños asesinados entonces vino la embajadora para entonces con todo respeto porque ella vino a cumplir un papel pues no su culpa la mandaron desde Washington y vino a leer cuenta el comandante Chávez que me contó varias veces estas circunstancias que la embajadora estaba sentada frente a él el presidente la recibió con todo su cariño y la embajadora tenía un papel y temblaba y cuando empezó a leer el papel el comandante pensó yo no puedo aceptar esto y le dijo perdón disculpe pare ahí por favor puede levantarse ahí está la puerta y puede retirarse hubo un antes y un después de la llegada de Yorbus con la llegada de Yorbus se impusieron los sectores extremistas que creían que esto era pan comido pues resultado se fue Yorbus y Hugo Chávez casi ese mismo año ganó con el 63% una de las elecciones que ganó y bueno y la revolución continuó ¿verdad? y Venezuela se independizó del poder imperial de Estados Unidos y Venezuela ocupó un papel como el que ha ocupado en la geopolítica mundial con una voz con un liderazgo luego llegó el presidente Barack Obama empujado por una ola de cambio nadie puede decir en esta sala que Obama no fue una gran esperanza fue una gran esperanza Obama así como hoy es una gran decepción así inflen las encuestas que dicen que es el presidente más famoso del mundo nadie puede decir que Obama no es simpático claro que es simpático uno lo ve en televisión y le cae bien y cuando salen sus videos por Instagram y Facebook bailando también es simpático ¿quién no le puede caer simpático a alguien que sepa bailar? rap y ¿ah? así es y Obama apenas llegando bueno fue una esperanza el 17, 18 y 19 de abril se dio en Trinidad y Tobago la cumbre de las Américas y fue la primera cumbre de Obama lo recuerdo porque yo estuve ahí debe ver una foto por ahí busca la foto y llegamos nosotros a la cumbre y nos quisieron pasar a un salón y llegaba Chávez y empezaba la fiesta pues abrazos para todo el mundo momento especial de Nuestra América 2009 y de repente estábamos en una esquina por allá y entonces llamaron bueno vamos los presidentes con sus cancilleres para entrar a la sala entonces empezaba por de atrás para adelante la U Uruguay Venezuela entonces se hizo una como como un un túnel se llama se pusieron unos presidentes y primeros ministros aquí otros presidentes y primeros ministros de este lado un pasillo y nosotros estábamos fíjate el pasillo era así 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 de presidente y primeros ministros así íbamos para allá y yo estaba con el comandante Chávez aquí con unos caribeños Venezuela y los presidentes lo están llamando y nos vamos caminando y nos metemos por el pasillo así cuando vamos caminando estiran una mano pero Chávez va caminando así y no se da cuenta yo vengo atrás y cuando veo quien está estirando la mano tú sabes quién es Barack Obama y yo le doy la mano Obama pero es que Chávez no se dio cuenta y cuando llegamos al final allá está Tabaré presidente Tabaré Vázquez era presidente de Uruguay y está el comandante Hugo Chávez le digo presidente el presidente Obama estiró la mano para saludarlo mientras usted pasaba ay Dios mío no puede ser y no me di cuenta dice bueno vamos a estar pendientes me dice para que usted vea el talante del comandante Chávez y de repente estamos hablando en el salón está Tabaré aquí comandante Chávez aquí viéndome aquí de espaldas al resto y de repente yo veo a Barack Obama que viene caminando digo presidente viene Obama entonces cuando llega yo le estoy diciendo se voltean se dan la mano se dan un abrazo ahí no hay fotos y se saludan y se sonríen bueno imagínense ustedes todos los presidentes y primeros ministros del continente un aplauso contento salimos y en esos días hablaron tres veces Obama y Chávez y Chávez le hizo referencia a todas las pruebas que teníamos de la interferencia en los golpes de estado del gobierno de Bush y Obama le dijo sin pedírselo le dijo Chávez María Quijada es testigo de eso porque era la traductora y yo soy testigo segundo porque metí la oreja como hace escalona siempre metí la oreja y como estaba entrenado la camatagua se y después Chávez me contó le dijo no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela tendremos diferencias y bueno públicamente cara a quien esgrimirá sus diferencias pero tenga la seguridad que no me meteré en los asuntos internos de Venezuela ocho años después ¿qué pasó? Barack Obama se convirtió en enemigo de Venezuela lo lamento el presidente Chávez habló de dos Obama el Obama de Washington atrapado por los lobbies y por el poder real del Pentágono del Comando Sur del Departamento de Estado de la CIA de la NSA y el mismo poder ahí que lo aísla de los famosos asesores que llegan a asesorar son muy inteligentes los asesores y el Obama de Chicago que fue el Obama que se levantó defendiendo a la gente de las calles enfrentando las guerras levantando una bandera de esperanza ¿verdad? se impuso el Obama de Washington y lo digo con pesar con lamento yo no lo puedo decir con alegría aquí está la foto mira ahí está la foto mira ahí está ponla pues ahí está la foto ese es el momento en que llega Obama mira ahí estoy yo llega Obama ah si hubo fotos ojiste ese es el fotógrafo nuestro que se había colado mira mire la sonrisa de los dos quizás ahí el Obama de Chicago todavía existía con fuerza miren mire yo desde atrás con las camatagüas prendidas viendo Obama como Dios mío será verdad que va a haber cambio lo lamento con dolor lo digo presidente Obama ojalá como es presidente usted y yo podamos hablar sin sus asesores rodeándolo y echarnos los cuentos y yo decirle todas las pruebas que tengo de que su gobierno ha sido el más intervencionista en los asuntos internos de Venezuela y el más nefasto que ha habido en la historia de la historia de los Estados Unidos y Venezuela lo digo con indignación y dolor porque cuando uno ama a su patria le duele que se metan con ella y Obama bueno tiene a Venezuela como una obsesión ojalá se le pase y a mí me tiene en su obsesión él tiene una obsesión con Maduro bueno porque Maduro es un latino ustedes saben un latino bueno Maduro es un quien sabe un obrero por ahí tú sabes como Maduro va a aguantar todas las arremetidas que le hemos metido 2014 Guarimba 2015 guerra económica 2015 pérdida de la asamblea 2016 toda la fórmula han hecho cosas ruines oíste y sé que han sido hechas con autorización de Obama ruines contra mí en lo personal ataques ruines que no se hacen en política porque hay que tener ética mínima hay que tener límite ético no han tenido límite ético para atacarme a mí y para atacar a mis compañeros y mis compañeras y a mi familia no han tenido límites a los famosos asesores que no tienen no tienen unos trastornados mentales los asesores de Obama lo sé porque uno lo sabe todo Chávez dejó muchos amigos en el mundo que nos informan de cómo se toman las decisiones y a Maduro hazle esto y al otro hazle esto como que fuera un juego vale lo lamento de verdad porque Obama además se lleva en su averaje tres golpes de Estado Honduras Mercelaya Paraguay el padre Fernando Lugo y Brasil la gran Dilma Rousseff tres gigantes de América Latina es muy lamentable continuó la herencia de Bush y la empeoró ¿qué irá a ser Trump? esperemos hoy por hoy nadie sabe qué puede hacer el presidente Donald Trump yo no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo no me sumo porque cuando yo veo las campañas de odio que hay en CNN en inglés en las televisoras españolas en las televisoras de la oligarquía en el mundo me pregunto ¿y por qué? ¿a cuente qué? porque nosotros sabemos bastante de campañas sucias ¿no? eso sí pido a Dios pido a Dios que cambie que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina y mientras tanto nosotros estaremos aquí firmes libres independientes y soberanos aspirando que más temprano que tarde en Estados Unidos se imponga una corriente que exprese lo que quiere el pueblo de Estados Unidos que quiere paz no quiere más guerra que quiere respeto yo quiero unas relaciones de respeto de altura y por qué no de cooperación con el gobierno de Estados Unidos de respeto de altura de cooperación ojalá lo podamos lograr ojalá ojalá más temprano que tarde podamos lograrlo mientras tanto como decía Ho Chi Minh caminemos con nuestros propios pies pensemos con nuestra propia cabeza y actuemos con nuestros propios brazos nadie vendrá a ser por nosotros lo que nos toca ser a nosotros como decía Gervasio Artiga no esperemos nada de nadie ¿cómo es que? sino de nosotros mismos no esperemos nada sino de nosotros mismos esa es nuestra filosofía buscar la paz la cooperación buscar el entendimiento internacional y ojalá ojalá este siglo XXI vea más temprano que tarde en hacer una nueva relación entre los Estados Unidos de Norteamérica y su poder y América Latina y el Caribe y nuestro poder pronto habrá la cumbre de la CELAC y ojalá se discutan estos temas de la paz de la integración y del derecho que tenemos a la tranquilidad y a la independencia de los países de nuestro continente gracias la periodista Mónica Vistali de Telesur cierra el ciclo de preguntas de los colegas que están acá presentes en el Salón Ayacucho del Palacio de Mireflores buenas tardes presidente quería saber por empezar quería profundizar un poco el tema de la frontera colombo-venezolana usted habló del sistema de casas de cambio que parece que arrancaron muy bien quería saber pero una evaluación más general en términos económicos y también de violencia paramilitar además saber si tras las medidas del gobierno venezolano hubo alguna respuesta por parte de su homólogo el presidente Santos o del gobierno de Colombia de contribuir entonces a la normalización de la frontera y por ejemplo revisar el decreto 8 en segundo lugar bueno el gobierno se demuestra muy confiado muy optimista en que este 2017 sea el año de la recuperación del despegue en todos los planes dijo usted entonces quería saber cuáles serán las claves de esta recuperación serán los CLAP serán los nuevos acuerdos energéticos y a este propósito entonces algunos detalles de los programas de los acuerdos que Venezuela piensa tener con otros países OPEP y para cerrar usted nombraba ahora la cumbre de la CELAC entonces saber un poco cómo piensa que este cómo sea el estatus de la integración de América Latina y del Caribe considerando el cerco que han hecho en contra de Venezuela en seno del Mercosur y considerando el viraje político en algunos países clave de la región ahora que faltan pocos días de la cumbre de la CELAC muchas gracias correcto muchas gracias a TELESUR que está transmitiendo en español y en inglés sobre Colombia bueno yo aspiro que el gobierno de Colombia este evalúe con mayor objetividad realismo y justicia todas las medidas positivas que he venido activando para el bienestar del pueblo de la frontera y para tener una frontera con una economía sana con una buena economía ganar ganar ya el ministro vicepresidente de economía Ramón Lobo ha entrado en contacto con todos los sectores productivos de la frontera del lado colombiano para darle plenas garantías de nuestro interés para realizar las compras de todo lo que ellos producen en la moneda que quieran porque todos los sectores productivos sobre todo el norte Santander su vocación natural es producir para regresar y no podemos ponernos de espalda ahora ¿no? tenemos que ponernos de frente a frente ¿qué produces tú? ¿qué produzco yo? dale, vende vende, vende para acá con reglas de economía sana ya pronto va a haber una reunión con los más importantes productores industriales y agropecuarios de Colombia para ya firmar contratos de compra de mediano plazo de varios años de garantía eso es lo que yo quiero una economía productiva que genere empleo en Colombia que genere empleo en la frontera venezolana que genere estabilidad porque la estabilidad en Colombia es estabilidad en Venezuela nosotros tenemos 5.600.000 colombianos que se han venido porque no conseguían empleo en Colombia no conseguían casa en Colombia no conseguían derecho a estudiar en Colombia huyendo de la guerra ¿verdad Rodríguez y si en Colombia hay ofertas de empleo porque la economía avanza etcétera etcétera bueno vamos mejor también bueno las primeras ocho casas de cambio es un éxito sin precedentes las ocho casas de cambio vamos a abrir 20 nuevas 20 más e inclusive vamos a abrir una casa de cambio en Santa Elena de Guayrén la frontera con Brasil para también favorecer todo el proceso de cambio para la actividad económica comercial en moneda venezolana y moneda brasilera los RIAIS aquí están los números realmente un éxito sin precedentes que genera una economía sana igualmente no tengo aquí la lista de las gasolineras por favor si me la pueden buscar igualmente siguen abiertas las estaciones de gasolina en la frontera ¿verdad? yo sé que más temprano que tarde las fronteras se van a abrir para que el pueblo colombiano pueda echar la mejor gasolina del mundo y el mejor diésel al mejor precio vamos a hacer un ajuste en los precios en la frontera con Paraguachón para mejorar los precios y así vamos a ir mejorando el servicio ¿cuál es el objetivo? que no se lleven mal las gasolinas y el diésel venezolano en contrabando y lo vendan ilegalmente en la tierra en los lugares en Colombia acabar con el contrabando y la venta ilegal del producto venezolano y vendérselo legalmente ese es el objetivo el gobierno de Colombia ha anunciado un plan especial que me parece muy bueno para llevar gasolina preferencial a la frontera excelente un buen logro está bien entonces pero hay una realidad que nos afecta y que crea mafia que nos roban la gasolina en Venezuela y la venden legal en Colombia pagan un impuesto ¿a quién se le puede ocurrir en la mente que eso debe continuar a nadie? ¿y a quién se le puede ocurrir en la mente que un país oferta la mejor gasolina del mundo al mejor precio preferencial y niegan a sus conciudadanos que lo compren? yo sé que más temprano que tarde porque conozco al presidente santo y sé que es un hombre sensato yo sé que más temprano que tarde él va a dar una orden ahora y favorecer el mercado aquí está el mapa de las gasolineras están actuando en este momento tenemos en funcionamiento dos ¿verdad? tres gasolineras perdón tres estaciones de gasolina estos mapas a veces lo hacen cuando uno no los entiende ¿verdad? tres ¿verdad? si yo sé pero pasa que hay que diferenciar están funcionando tres y a partir en pesos colombianos fácil la mejor gasolina y mejor diésel esa gasolina es tan buena que te repara el motor hay una gasolina así como hay un producto que repara las caries esa repara el motor y la gasolina querida por el pueblo colombiano cuando echan gasolina venezolana se van contentos respiran y ese carro le funciona perfecto los taxistas los taxistas los taxistas son felices cuando echan su gasolinita venezolana ¿verdad? sin agua sin X tenemos la mejor gasolina del mundo ¿verdad ministro? Nelson Martínez hemos abierto tres gasolineras ¿verdad? y yo anuncio que a partir de la próxima semana vamos a abrir 11 gasolineras más le pido por favor al ministro que explique bien esto de detalles incluyendo dos en el Apure las estaciones La Llovizna y El Amparo y además vamos a abrir una en el puesto internacional de Santa Elena de Guayrén también aquí está el mapa parece que no lo quiero mostrar porque es un mapa raro este mapa no se entiende bien pero vamos a ampliar los servicios de estaciones de gasolina internacionales para Colombia y ahora también para el paso fronteriza de Santa Elena y Guayrén con el Brasil para fortalecer todas las medidas de casas de cambio de comercio legal justo estable con contratos y pago a tiempo de el sistema de venta de gasolina para tener una frontera que ya no esté en manos de las mafias ustedes se imaginan y le hablo al pueblo colombiano que me está escuchando ahorita ustedes se imaginan una frontera sana de paz de funcionamiento económico comercial poblacional armónico y sano bueno lo vamos a lograr se lo juro que lo vamos a lograr y además los efectos colaterales de la guerra que nos hacen las mafias de la frontera del lado colombiano contra la economía venezolana le vamos a cortar las manos lo vamos a acabar compadre para que sepáis sobre las claves de la recuperación económica las claves hay que establecerla a través del crecimiento y la expansión de la producción y el nuevo sistema de distribución comercio y fijación de precios de los 15 motores de la agenda económica vicepresidente de planificación primera clave crecimiento expansión y sobre todo la mejoría de los sistemas de distribución la mejoría ostensible de los sistemas de distribución en segundo lugar todo esto tiene en primer lugar que ver con los niveles de producción motor por motor sector por sector subsector por subsector en segundo lugar la consolidación de los claves es otro factor de recuperación ir al hogar es la fórmula venezolana tocar en el hogar y garantizarle a 6 millones de familias que es más del 85% de las familias venezolanas garantizarle a través de los comités locales de abastecimiento y producción su abastecimiento fundamental alimentario sin inflación con calidad y otros servicios que vamos a dar a través del carne de la patria que arranca el próximo viernes la carnetización otro elemento a medir de lo que son los síntomas de la recuperación es la recuperación del ingreso internacional uno el petróleo la consolidación del acuerdo OPEC no OPEC eso es clave el ingreso nacional y dos la expansión de la actividad exportadora y la generación de nuevas fuentes de riqueza internacional de nuevas fuentes de divisas eso es otro elemento echamos las bases en el 2016 de una actividad exportadora que sustituya el ingreso de divisas solamente dependientes del petróleo ayer firmamos un acuerdo muy importante con la empresa portuguesa Teixeira Duarte para dinamizar el puerto de la Guaira convertirlo en el primer puerto de todo el Caribe suramericano y además lograr una gran actividad exportadora que todas las decisiones que yo he tomado a tiempo todas las decisiones que he tomado a tiempo vicepresidente para favorecer la actividad exportadora se cumplan porque para mi es muy triste saber que tomo decisiones una, dos, tres, cuatro y que los funcionarios no la aplican y que elimino el certificado de no producción y todavía lo están pidiendo que elimino el ADD y todavía lo están pidiendo hasta cuándo que elimino todas las trabas para simplificar los procesos exportadores y todavía están las trabas de los corruptos que son los mismos ahí están entonces me vienen a veces con la misma recomendación de la decisión que yo tomé hace un año hace ocho meses garantice usted con toda la eficiencia que usted se caracteriza vicepresidente de planificación con todo el empuje del nuevo vicepresidente de economía tomen las riendas así junto a Tares con un látigo y si hay que cortar cabeza al más alto nivel cortemos porque Venezuela lo tiene todo para ser una potencia exportadora lo tenemos todo yo vi el informe de la actividad exportadora muy positivo en el año 2016 casi 600 empresas con capacidad exportadora de calidad de primer nivel del mundo con toda la campaña que nos hacen en el mundo mucha gente se sorprenderá de saber que Venezuela exporta de todo desde flores desde piezas de construcción bueno el tradicional cacao el mejor cacao del mundo es el venezolano no hay otro es aquí el mejor ron del mundo textiles bueno y productos industriales hay que hacer el plan exportador la gran potencia exportadora lobo compañero que tienen como te dije ayer yo quiero yo quiero el informe tuyo menéndez y juanaria porque ayer vi unas declaraciones de una funcionaria muy buena de una empresa del estado que dijo ya este año arrancamos la exportación aplauso pero es un plan todas las empresas del estado están en condiciones de exportar por eso hice los cambios en Pequibén además Pequibén a mediano plazo puede equilibrar las cuentas que tiene hoy PDVSA puede llegar a los niveles de ingreso de PDVSA a mediano plazo la industria petroquímica venezolana tenemos todo para ser una potencia exportadora estos serían algunos de los factores reales de la economía real no de la economía ficticia como miden el crecimiento en otros lugares donde el neoliberalismo reina creció 3% la economía pero lo que creció fue el bolsillo de los multimillonarios y no la economía real del que trabaja del ama de casa del obrero del profesional del pequeño empresario ustedes vieron en estos días salió un informe que la riqueza de 8 magnates en el mundo es equivalente a la riqueza de 3.200 millones de habitantes en el mundo así pasa en los países neoliberales la proyección de crecimiento de la economía este año es de 5% la previsión de crecimiento de las cuentas de los ricos de los multimillonarios y eso es lo que demarca en los bancos centrales crecieron las cuentas creció el país y cuando tú vas al país profundo adentro creció fue la miseria la necesidad la falta de educación de salud de trabajo de vida ¿verdad? entonces estos son los factores de la economía real crece se expande y produce los 15 motores se resuelve el problema de la distribución y comercialización y se le cortan las manos a los escaparadores bachaqueros y parásitos son medidas concretas crecen y se consolidan los CLAP a 6 millones de hogares y van mejorando la calidad y la cantidad de todos los servicios que los CLAP tienen que dar y el sistema de las tiendas de CLAP que van a arrancar con más de 1200 tiendas muy pronto va a ser una fiesta crece la función exportadora la diversificación exportadora y cuánto ingresa por mes ¿oíste? no, que está creciendo la exportación ¿cuánto? 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 ¿caifas? ¿cuánto entran las cuentas nacionales para convertirse luego en vivienda en educación? la industria automotriz tiene una potencialidad compadre de exportación inmensa a la industria automotriz ah, yo aprobé un poco de decisiones para la industria automotriz y no las aplicaron el año pasado quizás no falta el seguimiento la precisión ir allá junto a la clase de la automotriz junto a la empresaría automotriz y garantizar que las medidas ya aprobadas correctas y útiles pongan la industria automotriz al 100% de producción claro que se produjo algo pero no era lo que lo que esperábamos y hay que diversificar todas las fuentes de riqueza esta es la economía real si crece la economía real exportadora y ingresan 2, 3, 4, 5, 6 mil millones de dólares concretos a la economía nacional que en los nuevos sistemas que tenemos para administrarlo se multiplican y se hace mucho y lo mismo bueno el crecimiento en nuestra industria petrolera la estabilización del petróleo que son elementos claves también marcadores estabilizadores yo sigo insistiendo como le dije al secretario general en hacer pronto muy pronto la cumbre de jefes de estado y jefes de gobierno de los países OPEP y no OPEP muy pronto y ya hemos avanzado en las diligencias contactos respectivos para ir colocando una fecha y aspiro que muy pronto estemos anunciando la fecha el lugar y la agenda de la realización de la primera cumbre histórica de jefes de estado y de gobierno de los países productores petroleros OPEP y no OPEP así se lo pido a nuestro señor Jesucristo que me acompañe para tener este logro para la nueva geopolítica de estabilidad energética que beneficia a todos nuestros países bueno y por último la CELAP la CELAP tiene grandes retos sé que el presidente Danilo Medina de República Dominicana ha ejercido un extraordinario liderazgo y tiene preparado una gran cumbre nosotros vamos a contribuir con todo para que en la diversidad de América Latina y el Caribe la CELAP dé un paso de consolidación en todos los acuerdos políticos sociales diplomáticos que la CELAP aporte una visión conjunta como continente de lo que debe ser la conducta de nuestro bloque de países ante las nuevas circunstancias mundiales y prepararnos para que la CELAP año tras año vaya transitando el camino de ir gestando la unión verdadera de América Latina y el Caribe la CELAP nació en Venezuela recuerden ustedes el 2 y 3 de diciembre del año 2011 presidida por el comandante Hugo Chava y desde allí ha expresado que es un foro que es un bloque de países que es una organización en construcción que es capaz de albergar la diversidad del continente recuerdo yo que en diciembre 2011 fue la cumbre fundadora aquí en Caracas presidida por el comandante Chávez luego nos correspondió ir en enero al comandante Chávez muy enfermo enero 2013 a Santiago de Chile y la presidió el expresidente Piñera el comandante Chávez era el gran líder revolucionario fue el gran líder revolucionario de los movimientos progresistas y de izquierda del continente Piñera era líder de la derecha chilena y allí fuimos yo recuerdo al presidente Piñera cuando le rindió homenaje al presidente Chávez ustedes lo recuerdan yo tengo la estatuilla que es mío y las palabras hermosas que dio Piñera desde aquí le envío un saludo luego vino la cumbre de enero 2014 histórica presidida ¿por quién? por el general de ejércitos comandante revolucionario Raúl Castro Ruz de Cuba fíjense ustedes izquierda derecha izquierda izquierda derecha izquierda la cela así tiene que ser la cela después de Cuba vino la cumbre de San José de Costa Rica aeropuerto tan peligroso de verdad de vientos cruzados ¿te acuerdas Silvia? pero vientos yo nunca he aterrizado un aeropuerto tan fuerte de vientos para acá para allá para atrás presidida por presidente de Costa Rica nombre centro izquierda luego vino la cumbre de Ecuador hace un año presidida por ese gran líder revolucionario que cumplió 10 años al frente de la revolución ciudadana nuestro compañero Rafael Ortega Delgado perdón Rafael Correa Delgado Rafael Ortega estaba pensando pensando en Daniel y este año la preside ese gran presidente reelecto por el 65% de los electores recientemente Danilo Medina también un hombre de centro izquierda de la escuela de Juan Bosch así que la cela tiene que consolidarse en su camino respetando la diversidad recogiendo la diversidad ha habido cambios en América Latina y bueno yo aspiro que los debates que se den se den con respeto con altura y allí llevaremos la voz de Venezuela con nuestro planteamiento en Bolívar y en Chávez de unir a nuestro continente de desarrollarnos hacia adentro y de reconocernos y respetarnos así será nuestra conducta en la CELAT creo que se va a consolidar la CELAT en esta cumbre que arranca la próxima semana y que estoy seguro será una muy buena y gran noticia para el continente y para el mundo bueno camarada ya estamos terminando me dicen que vía Sky hay dos contactos ya son las 3 y cuarto ¿cuánto tiempo tenemos? 2 horas 45 en esta rueda de prensa internacional la primera rueda de prensa interconectada internacionalmente con todas las embajadas y movimientos sociales del mundo entero desde Caracas Venezuela le reitero a todos fíjense por ejemplo en la China ahorita son las 3 y cuarto de la mañana y allá están en la embajada en Australia son las 4 y cuarto y están allá en la embajada de la madrugada en Europa es de noche es como bueno de noche fría está pegando frío está llegando una ola siberiana de frío a toda Europa los está congelando que triste lo que está pasando con los refugiados ¿verdad? y la muerte de los refugiados al interperie en la calle qué triste qué triste todo eso muy triste que haya quedado eso como legado así que me dicen que hay un contacto por Skype ¿hay un contacto por Skype? ¿con quién? la embajada de la federación rusa con Puerto Rico ah no me dicen con el consulado en Puerto Rico bueno muy oportuno para compartir con ellos la celebración por el indulto que ha dado el presidente Barack Obama a este gran independentista y patriota Oscar López Rivera allá está nuestra gloria del canto nacional cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Puerto Rico el gran Jesús Sevillano adelante querido compañero y hermano mayor hable hable mi querido señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro aquí estamos sumamente emocionados en la biblioteca comandante Hugo Chávez Frías que queda en nuestro consulado aquí de la República Bolivariana de Venezuela lo vimos usted con gran cariño con gran amor con gran pasión porque sabemos perfectamente bien que todo este pueblo puertorriqueño que forma parte de la patria grande está sumamente emocionado con la liberación de Oscar López Rivera un gran hombre un gran patriota y un gran ejemplo pues de lo que es toda nuestra patria y lo que es nuestro Caribe adelante señor presidente bueno te estaba escuchando desde aquí querido consul ustedes recuerdan Jesús Sevillano es una escuela de canto nacional uno de los grandes intérpretes del canto venezolano y bueno quiero que compartas con tus invitados para poder escucharlos desde aquí alguna pregunta alguna inquietud adelante Jesús Sevillano periodista nuestro que le va a hablar perfectamente presidente buenas tardes señor presidente estamos recién llegados podríamos decir aunque fue una hora de la mañana de una conferencia de prensa que dio clarisa lópez hija de Oscar López Rivera en la que expresó su agradecimiento en forma directa a los gobiernos de Cuba de Venezuela y de Nicaragua por el respaldo que le dieron de forma directa directa a la lucha por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño queríamos saber cómo recibe usted estas expresiones ahí en Puerto Rico mucha alegría mucha felicidad por la liberación de Oscar que se hará efectiva el próximo 17 de mayo y que se espera que después que vaya a Chicago venga a Puerto Rico lo antes posible y dentro de ese agradecimiento señor presidente nos gustaría tener una reacción suya del hecho de que finalmente Oscar López Rivera después de 35 años encarcelado 12 de ellos en solitaria podrá regresar a su patria gracias a la solidaridad del pueblo puertorriqueño a su unidad y a la integración de los pueblos latinoamericanos del Caribe adelante señor presidente bueno me da mucha alegría poder establecer este contacto con Nelson del Castillo periodista puertorriqueño y desde Puerto Rico poder recibir buenas noticias de las que dio en la rueda de prensa la hija de Oscar López Rivera sin lugar a dudas López Rivera Oscar López es un referente moral ético de toda América Latina y el Caribe y como líder de conciencia pura valiente va a ayudar mucho a todo este proceso de unión de América Latina y el Caribe Puerto Rico tiene su silla aprobada y preparada en la CELAC lo propusimos en la CELAC en la cumbre de La Habana y se aprobó por unanimidad de los 33 gobiernos de América Latina y del Caribe apartar una silla para Puerto Rico y estamos seguros que más temprano que tarde en el siglo XXI veremos a Puerto Rico sentarse como uno de los estados de la CELAC y ahí estaremos sus hermanos así mira para apoyarlos en todos con amor amamos a Puerto Rico por mil razones la armamos en primer lugar porque Bolívar la dejó en su agenda Bolívar preparó el plan y puso a Paez y a Sucre a pensar cuántos cuerpos de ejército cuánta logística necesitaba cuántos caballos para llegar a Puerto Rico con un ejército sólido y ayudar a la liberación e independencia de Puerto Rico del imperio español imagínense ustedes 1820 21 22 estaba saliendo Bolívar de la batalla de Carabobo y ya tenía los ejércitos sobre el sur los habían mandado por Panamá porque Panamá era Colombia la unida la de Bolívar la república de Colombia fundada por Bolívar era una inmensidad que iba desde el Atlántico el Caribe el Orinoco hasta allá hasta Centroamérica hasta Centroamérica con Panamá y ya Bolívar teniendo los ejércitos hacia Sudamérica cuerpos grandes de ejércitos de 5.000 6.000 hombres mujeres y hombres mandó a Sucre seguía en su cabeza pensando en cuándo llegar a La Habana y cuándo llegar a San Juan de Puerto Rico y cuando convocó el Congreso de Panamá uno de los temas claves era la liberación de Cuba y de Puerto Rico yo tengo los documentos oficiales en un libro muy bueno que se sacó sobre el tema donde a los lobistas a los representantes diplomáticos que los Estados Unidos mandó para tratar de evitar el Congreso de Panamá o sabotearlo en 1826 cuando le dieron las instrucciones por escrito le dijeron expresamente que el tema de Cuba y Puerto Rico debían evitar como sea no se discutiera en el Congreso de Panamá porque Bolívar aspiraba que se hiciera un solo cuerpo de ejército de toda América Latina desde México hasta la Patagonia un solo ejército de unos 20 mil hombres y mujeres que fueran a Puerto Rico y fueran a Cuba entonces quedó en la agenda pendiente en la agenda del Libertador y en la herencia que nos dejó el amor por Puerto Rico por su dignidad porque Puerto Rico es Caribe Puerto Rico es nuestra América y más temprano que tarde veremos ojalá Dios nos dé fuerza y vida para verlo con estos ojos así como estamos viendo la inminente liberación de Oscar López Rivera ver a un Puerto Rico sumado a la CELAC como un Estado nuevo libre independiente y soberano es nuestro sueño bolivariano y damos la batalla en el Comité de Descolonización de Puerto Rico en la ONU día por día año por año así que nos alegramos mucho con esta noticia Puerto Rico además nosotros tenemos una afinidad total con la forma de ser los puertorriqueños nosotros cantamos y bailamos la misma rumba la misma salsa el mismo canto la misma plena la misma bomba cuando hablo de bomba y plena son dos ritmos puertorriqueños y llevamos en la sangre la misma salsa del gran combo de Puerto Rico estuvo aquí en noviembre el gran combo de Puerto Rico en la hora de la salsa tenemos un gran cantante que canta mira como que hubiera resucitado esto la voz y somos grandes grandes grandísimos admiradores de los fundadores de la salsa puertorriqueño del gran Cheo Feliciano imagínense esto es Mael Miranda y para usted de contar de la cultura de la forma de ser puertorriqueño pueblo puertorriqueño un pueblo noble noble muy noble muy carñoso en eso nos parecemos mucho muy muy noble y así que nos sentimos muy contentos agradecemos este contacto que hemos hecho con el consulado de Puerto Rico y le pedimos a nuestro consul Jesús Sevillano y le pedimos a Nelson del Castillo periodista transmítale a Oscar López Rivera a su hija y a toda su familia y a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se han sumado en fuerza a esta gran campaña noble por su liberación nuestro abrazo de hermanos nuestra alegría y nuestro reconocimiento y pueden contar con Venezuela siempre Puerto Rico para las tareas de la grandeza americana y de la unión del Caribe hasta la victoria siempre Puerto Rico que viva Oscar López Rivera gracias ahora nos vamos para Rusia me dicen que tenemos un contacto con Rusia ya para ir redondeando esta jornada buena del día de hoy de esta rueda de prensa interconectada con más de 100 países aquí estaba viendo estas fotos ve mira Argentina viendo el televisor saludo Argentina aquí está Italia saludo saluti México México Chile etcétera etcétera por aquí tengo otras fotos llegan otras fotos que alegría vale ahora seguramente por internet voy a Cuba mira bajada cubana perdón en Cuba Surinam que bueno mira hasta allá en el Caribe oriental suramericano bueno tenemos creo que el contacto ahora vamos a hacer el contacto en Moscú quien está en Moscú para recibir este contacto maravilloso con la Federación Rusa adelante Rusia buena noche buena tarde mi comandante en jefe recibo a usted y su extraordinario equipo de trabajo sus invitados que la acompañan en esta importantísima conferencia de prensa internacional nos encontramos el personal diplomático personal local el personal de la agregadoría de defensa en esta par de reunidos en el salón Simón Bolívar de esta misión diplomática junto al pueblo ruso junto a nuestros estudiantes de venezolanos los vecinos de Mediacus ratificando las palabras de la vocera del Kremlin la señora María Zajárova quien ha explicado la posición de Rusia frente a la a a a a a a a a la iniciativa de esta asamblea ilegítima y legal de promover ideas desestabilizadoras además de eso mi comandante en jefe permítame informarle que en la tarde de hoy nos hemos reunido con los colegas de la cancillería rusa del ministerio de asuntos exteriores especialmente del departamento latinoamericano y del ministerio de desarrollo económico para revisar las acciones y los pasos que se han dado sobre la base de los resultados de la decimasegunda comisión intergubernamental de alto nivel que se celebró en la ciudad de Caracas nuestra patria el 5 y 6 de diciembre así mismo mi comandante en jefe quiero informarles de la llegada al territorio de la federación de Rusia de los nuevos becarios de los becarios de fundayacucho quienes comenzaron a arribar el primer grupo de ellos de la corte 2016-2017 quienes a partir del domingo de este domingo comenzaron a gestionar sus inscripciones en las diferentes universidades e instituciones a nivel de pregrado y posgrado fortaleciendo la educación con su mandato mi comandante en jefe asimismo quiero destacar que así como Venezuela este año se celebra con júbilo el centenario de Zekiel Zamora aquí en Rusia nos preparamos para conmemorar el centenario de la revolución de octubre así como también los 230 años del paso de la llegada de don Francisco de Miranda del generalísimo patriota que el 11 de mayo de 1787 llegó a la ciudad de Mojú sin más preámbulos mi comandante en jefe quiero presentarle a la periodista Tatiana Kukushina ella representa a la agencia RIA Novosti que le va a formular una pregunta en idioma ruso y por supuesto tenemos a nuestra intérprete que se encargará de formularla en el idioma español muchas gracias por el pase adelante mi comandante buenas tardes señor coronel José Escalona que está ministro consejero y encargado de negocios gran especialista gran especialista gran especialista en Francisco de Miranda que ha hecho una investigación bueno extraordinaria sobre el paso de Francisco de Miranda por Rusia quisiera saber cómo está el frío en Moscú estos días estaban menos 30 grados a la sombra como dice quisiera saber cómo está el frío en Moscú y darle la bienvenida a Tatiana Kukuskina periodista de la agencia RIA Novosti adelante por favor usted recientemente anunció que tiene previsto hacer una nueva propuesta a los países de la OPEP en qué consiste esta propuesta y piensa usted que la reducción aprobada en la reunión de diciembre es suficiente para la estabilidad de los precios de petróleo adelante mi comandante correcto bueno la propuesta la estamos trabajando junto al secretario general tiene un objetivo la fórmula como tal la daremos a conocer a los gobiernos y luego de que se haga el estudio y el debate seguramente en algún momento trascenderá la opinión pública pero el objetivo central es acabar con los factores perturbadores y especuladores que utilizan el petróleo y sus derivados que con tanto esfuerzo inversión y sacrificio explotamos producimos los países que hemos firmado este acuerdo OPEC y no OPEC y luego lo agarran lo convierten en papeles y se ganan una millonada nos bajan el petróleo lo suben especulan el objetivo central es crear una forma fórmula nueva que gobierne el mercado petrolero que lo estabilice por 10 años 20 años y que logre un precio realista necesario justo para reponer las inversiones permanentemente a todo nivel las inversiones en la exploración producción refinación comercialización y que le garantice al mundo que tanto el petróleo sus derivados como el gas que resume más del 50% de la matriz energética del mundo está garantizado en precios que no golpean como industria su posibilidad de desarrollo ya ha habido momentos en que parte de esta fórmula se ha aplicado nuestro querido fundador del OPEP el sabio venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso en su momento en los años 59 60 61 construyó un modelo modelo un modelo que implica lo que son los modelos de contrato y que implica los costos por región y los precios por región ahora los detalles técnicos los estamos ajustando las distintas opciones que podríamos tener para que sean ventiladas estudiadas y estoy seguro que en el espíritu del acuerdo del OPEP y no OPEP del 10 de diciembre vamos a avanzar en algo que va a permitir un ganar-ganar ¿quiénes ganamos? ¿quiénes ganan? los países productores que estabilizamos inversiones y mercados las empresas productoras todas las empresas ganan y la economía mundial porque petróleo y sus ingresos y sus movimientos financieros son una de las grandes fuerzas estabilizadoras del sistema financiero y económico del mundo que nadie lo pierda de vista así que no puede estar en manos de improvisados de especuladores y de factores exógenos extraños a nosotros los países que producimos los que producimos debemos gobernar y regir el mercado y se ha demostrado que el corte el recorte histórico aprobado en Viena el 10 de diciembre pasado ha ocasionado una mejoría de la estabilidad del mercado y todas las tendencias reportes que recibimos apuntan a que este año va a ser un año de estabilidad de mejoría y bueno de recuperación de los precios petroleros otra pregunta no me contestaron la pregunta de cómo está el invierno y el frío en Moscú adelante Moscú comandante en jefe por su respuesta y quiero reportarle acá en el salón Simón Bolívar que son las 22 y 39 horas de la noche estamos menos 4 en la ciudad de Moscú quiero destacar que al inicio del año los días 3, 4, 5 y 6 se registró una temperatura menos 29 que según han reseñado los medios de comunicación en la Federación de Rusia desde hace 120 años no se daba una situación como la que le acabo de mencionar menos 29 menos 30 grados verdaderamente frío pero con ese frío el pueblo rusto y su calor y los estudiantes que aquí nos acompañan en nuestro futuro hombres, mujeres muchachas, muchachos muy contentos de estar aquí que a pesar de estas bajas temperaturas vienen con la disposición con el entusiasmo de formarse de capacitarse de seguir desarrollando las competencias para luego ir a servir a la patria mi comandante en jefe adelante eso es un frío espeluznante por aquí está haciendo un poquito de pacheco y nos quejamos ha hecho un poquito de frío todos los días del mes de enero y dicen que producto del fenómeno de la niña suave que hay en el continente va a continuar este aire fresco hasta el mes de marzo y las lluviesitas que mal no caen porque se han recuperado bueno los embalses no sé si desde Moscú tienen otra pregunta alguna periodista que quisiera hacer otra pregunta si no fuese así o si sí fuese así adelante Moscú mi comandante muchísimas gracias dado el carácter de la prensa internacional es propicia la opción mi comandante de dar la oportunidad a la señorita Irina de la agencia que quiere formularle una pregunta mi comandante ella le va se la va a formular en español mi comandante jefe señor presidente muchas gracias por la oportunidad y por la conferencia tan interesante mi pregunta es no sé un poco común usted habló mucho hoy sobre la situación actual en Venezuela sobre crisis que vive ahora el país y considerando eso yo quería preguntar bueno ¿qué mensaje puede transmitir a Rusia y la opinión pública internacional quienes siguen con mucha atención lo que pasa ahora en Venezuela? ¿quién sería su mensaje? muchas gracias adelante mi comandante ¿qué mensaje puedo transmitir a Rusia? nuestro mensaje de confianza de hermandad nuestro mensaje es de admiración yo admiro al presidente Vladimir Putin creo que es el líder mundial de la paz y digo más el comité calificador del recién creado premio por la paz que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez ha decidido y me he informado en la noche de ayer que el primer premio que va a ser entregado de la paz de los pueblos Hugo Chávez se ha decidido sea para el presidente Vladimir Putin de la federación rusa así que desde Venezuela reconocemos a Vladimir Putin como un gran líder de paz como el líder del mundo multicéntrico pluripolar y aprendemos siempre muchos de él yo me he entrevistado con el presidente Putin en los últimos 3, 4 años unas 10 veces y es un presidente con una gran visión estratégica del mundo es un presidente con una gran pasión por Rusia por su historia es un presidente que quiso profundamente al comandante Hugo Chávez siempre siempre en sus cartas o cuando hablamos por teléfono o hablamos personalmente siempre recuerda al comandante Chávez yo fui testigo desde el año 2006 en adelante de 10, 15 veces que visitamos Moscú o nos reunimos el comandante Chávez con el presidente Putin y sé la confianza que se tenía en mutuo lo sé cuando vino en su visita aquí a Venezuela recuerdo la conversación que tuvieron los dos en el despacho 1 así que yo lo que puedo sentirme es feliz alegre y nosotros que exista una poderosa Rusia 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 es tan poderosa como la esperanza que emana de ustedes pueblo ruso tengan fe ustedes mismos y tengan fe en el pueblo venezolano la revolución bolivariana es hermana de la federación rusa y juntos seguiremos transitando los caminos del desarrollo de la cooperación diplomática política cultural y de la hermandad el primer venezolano que llegó a Rusia hace 230 años fue Francisco de Miranda y quedó admirado en aquel tiempo del imperio ruso y de la cultura rusa dejó por escrito todo cada cosa que hizo donde fue y dejó sembrada la admiración de Rusia por los sueños de independencia y emancipación que ya Francisco de Miranda regó por los cuatro caminos de Rusia así que este camino de hermandad de admiración mutua tiene 230 años por lo menos y lo que le falta hacia adelante queremos mucho a Rusia admiramos su historia y esperamos estar yo espero estar muy pronto en Rusia nuevamente ratificando la alianza estratégica y la hermandad entre nuestros pueblos buenas noches que Dios bendiga a la federación rusa muchas gracias hasta la victoria siempre desde Venezuela bueno gracias a todos a todas tenemos tres horas quince minutos de haber hecho esta rueda de prensa quiero agradecer a través de Facebook Live estaba viendo aquí las transmisiones de Facebook Live me estaba metiendo mientras conversaba aquí están vamos a ver hay buena conexión aquí está Facebook Live mira mira en este momento están conectadas por Facebook Live ustedes la ven por aquí Silvia ¿ustedes saben cuántas personas están conectadas ahorita aquí en vivo y directo casi cien mil personas? Nahuara en este momento están conectadas por Facebook Live ¿saben por aquí Silvia? ¿saben cuántas personas están conectadas ahorita aquí en vivo y directo casi cien mil personas? fenómeno Ramonet fenómeno compadre además de toda la gente que está conectada por esta vía ¿no? aquí estoy viendo yo excelente vamos por las redes sociales ayer llegué a tres millones de seguidores de verdad ahí no hay coba compadre ahí no hay motorcito ni hay que esa coba no no son tres millones uno más uno al contrario el que maneja Twitter en Venezuela se demostró un estudio que hicieron unos técnicos que le metió un retardador a la cuenta mía son medio estúpidos ¿no? él es muy estúpido igual que el padre el que maneja Twitter en Venezuela bueno hagan lo que hagan nuestra verdad encontrará los caminos para llegar así que me siento muy complacido muy feliz durante tres horas diecisiete minutos y diez segundos hemos compartido esta rueda de prensa internacional le doy las gracias a los embajadores embajadoras cónsules del mundo y a todos los intelectuales movimientos sociales dirigentes políticos que han participado de esta rueda de prensa internacional desde Venezuela le damos las gracias Venezuela sigue de pie con el apoyo y la solidaridad y el amor del mundo gracias gracias a ustedes periodistas comunicadores sociales nos vemos pronto así concluye esta conferencia de prensa por su asistencia muchísimas gracias y muy buenas tardes rueda de prensa internacional prensa y no no nada no 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 Gracias por ver el video.